Vamos a empezar a hacer en este momento la grabación ya de lo que es el... ya vamos, entonces empezamos a hacer ya la grabación de la presente sesión. Bueno, antes que nada pues darle la bienvenida. Quiero comentarles que pues ya tenemos las sesiones ya subidas, las que habíamos pues desarrollado pues hasta el momento. Entonces ya esta noche Dios mediante pues le subiré esta. Entonces con eso pues quedamos con todas las sesiones pues al día. Con eso para que ustedes la puedan revisar. Pues la idea es que pues ustedes puedan digamos allí tenerlas y bueno repasarlas pues de acuerdo digamos a lo que pues cada uno quiere. Teniendo en cuenta pues que en algunas ocasiones también la conexión pues puede ser un poco distinto en diferentes regiones del territorio nacional. Bueno, voy entonces, vamos a retomar. Pues estábamos aquí hablando ya lo que tenía que ver pues con lo que era pues el tema de formación. Permítanme, yo ya les comparto acá la pantalla, aquí toda la pantalla pues para que puedan tener también ahí el retorno. Aquí pues como tal, bueno aquí ya yo les había compartido pues aquí cámara. Entonces los quiero saludar ahí pues como tal. Ya, ya listo, permítanme que ya esté el retorno que me muestre que sí. Listo, entonces sí, los saludo a todos y a cada uno en esta oportunidad. Bueno, mientras tanto pues para el tema de efectos de lo que es la formación. Con eso entonces nosotros vamos a continuar. Bueno, en la sesión anterior pues nos habíamos quedado pues dentro de todos los puntos que hablábamos en relación a la parte de calidad y pues sobre lo que es el tema de política. Nosotros nos habíamos dirigido pues a lo que era la parte de poder tener una directriz general pues la cual pudiese pues ser medible, que pues que se pudiera conocer por todas las personas, que pues fuera en la misma dirección de lo que era la visión, la misión y pues con todos los procesos administrativos. Entonces ese pues era el objetivo pues habíamos analizado la política que nosotros teníamos en nuestra entidad, pues como digamos todo lo que era la promesa de valor y como los demás factores pues se tenían, se habían pues desarrollado. Y uno de los puntos fundamentales cuando nosotros hablamos de todo esto en relación, en relación a lo que son los sistemas de gestión, una de las cosas que uno debería tener muy claro es que cada una de las personas que pertenecen a nuestro sistema de gestión debería, digamos los trabajadores de nuestras organizaciones, pues deberían saber todas las funciones y es más, debería pues adecuarse a lo que es el tema de la realidad y saber qué es lo que cada uno, digamos, debe cumplir. Ahora, esto es muy importante, digamos, dentro de lo que es la parte de asignación, pues de roles y responsabilidades, porque cuando uno hace todo lo que es la implementación, pues uno logra pues ubicar desde la visión, la misión, pues todas esas funciones y que tiene pues el cargo y las responsabilidades que pues que tiene cada una de las personas dentro del sistema de gestión, sin embargo, cuando nosotros entonces estamos ya en el proceso de mejora, de todo lo que es el tema del mantenimiento, una de las cosas es tener que devolvernos y devolvernos, ¿por qué? Porque cada una de las personas que están allí dentro de la organización debe también, pues adecuar también todo lo que son sus procesos a lo que a lo que la organización pues les está solicitando. Entonces, eso es algo que dentro de todas las directrices, digamos, que uno debería tener dentro del proceso de mantenimiento, debería decir, ajustar el sistema de gestión puntualmente a lo que a lo que es la realidad y a lo que pues el trabajador percibe como tal de su trabajo. Claro, sin desconocer los requisitos legales, los requisitos aplicables normativos como lo que veíamos el día el día de ayer y en ese sentido pues también es importante pues tener en cuenta que dentro de todo el proceso de planificación, dentro de toda la determinación de la de los riesgos y de las oportunidades, nosotros aquí también deberíamos tener en cuenta algo y es lo que lo que también de pronto sí les compartía a los compañeros de la mañana, era que dentro dentro de todo esto, digamos, de la de la parte, digamos, de requisitos técnicos, también nosotros deberíamos en ese sentido pues observar lo que son los requisitos a nivel a nivel ambiental. O sea, esto, esto es algo que yo sí quiero, digamos, compartirles en este, en esta, en esta oportunidad porque una de las cosas que es más relevante que nosotros deberíamos tener en cuenta es también qué requisitos ambientales puede tener mi organización. Ahora, teniendo en cuenta que pues en las organizaciones, pues qué, qué aspectos, digamos, se van a generar, se van a, se va a generar lo que es el tema de residuos sólidos, pues como el tema de comida, como el tema de plástico, que pues de pronto de eventos, lo que es el tema pues de papel, lo que es el tema de ganchos de cocedora, dependiendo también de la actividad económica, pues se va a ir generando, digamos, digamos, si nosotros estamos hablando de una empresa que se dedica a toda la parte farmacéutica, pues puede ser empaques, lo que es el tema también de residuos de diferentes materiales que se pueden hasta determinar como peligrosos, peligrosos, ¿no? Eso es, digamos, dentro de la parte ambiental. Una de las cosas más importantes que uno debería tener en cuenta es que dentro de la legislación ambiental, nosotros, pues, a nivel ambiental, dependiendo de la zona del país en donde nosotros nos encontremos, pues vamos a tener unos órganos, unas entidades que también nos van a regir, digamos, a nivel ambiental. En el caso de la ciudad de Bogotá, en el que yo me encuentro, pues es la Secretaría de Historia de Ambiente. Probablemente las corporaciones autónomas regionales también, a nivel de lo que son el municipio o el departamento también, pues, podrá, digamos, allí regirnos. Entonces, por ejemplo, digamos, para nosotros, como Bogotá es un distrito, nuestra corporación autónoma regional, pues, es la Secretaría Distrital de Ambiente. Y allí, pues, cuando uno entra, digamos, a lo que es la Secretaría de Ambiente, vamos a ver, dentro de los temas ambientales, vemos la parte que es residuo, ¿sí? Muy buenas tardes también, pues, a las personas que se van uniendo a la conversación. Bueno, lo que yo, pues, digamos, así comentarles es que dentro de la página, pues, aquí nosotros vamos a encontrar dentro de los temas ambientales todo lo que es relacionado, pues, a la gestión ambiental que nosotros deberíamos generar. Ahora, aquí encontramos en esta página, pues, todo lo relacionado a lo que es el tema de los residuos. Ahora, esto es algo que, digamos, nosotros podemos encontrar aquí, pero cada uno de nuestras regiones, pues, tendremos que buscar nuestra corporación autónoma regional y allí deberían estar, pues, los requerimientos o los requisitos para poder gestionar diferentes tipos de residuos de acuerdo, pues, a la actividad económica, de pronto, de empresas que nosotros estemos asesorando, en las que estemos, pues, trabajando a la par con la entidad, que pronto, pues, que sé que de pronto algunos o todos, pues, están desarrollando. Bueno, ahora, aquí hay que tener en cuenta una de las cosas que es relevante, digamos, es que cuando nosotros aquí trabajamos frente a lo que es el tema de residuos, nosotros dentro de estas guías, nosotros vamos a manejar los, vamos a manejar los siguientes temas. Por ejemplo, aquí vamos a mirar lo que es el tema de residuos, pues, de integral de los residuos económicos, lo que es el tema de curtiembra y formación ética. De acuerdo, digamos, a cada uno de los sectores, pues, vamos a tener una guía para la gestión y manejo, pues, integral de los mismos. Y lo mismo, digamos, dentro de lo que es la parte de lo que se considera, digamos, residuos peligrosos. Ahora, aquí hay tres categorías que ustedes ven generalmente, pues, dentro del tema de residuos, como tal, digamos, peligrosos y convencionales. Los convencionales como tal, pues, vienen a ser, pues, aquellos residuos que se van generando, digamos, de nuestra actividad. Entonces, nosotros en esta parte, pues, podemos observar que dentro de lo que aquí nos habla, como tal, pues, nos va a hablar sobre los diferentes tipos de residuos y nos va a dar, entonces, también, que empresas, digamos, están autorizadas, pues, para el manejo de residuos peligrosos, por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá. Ahora, aquí vamos a mirar, y perdóname, utilizo acá otra vez la lupa, porque aquí tenemos, miren, residuos peligrosos, empresas autorizadas para el manejo de residuos peligrosos en el distrito capital. Esto también, pues, deberá estar, porque, pues, es obligatorio, pues, dar toda esta información por parte de las diferentes entidades en cada una de las regiones para poder, entonces, establecer, pues, que empresas, digamos, están con su licencia ambiental, pues, al día. Ahora, aquí vamos a mirar algo, y esto, digamos, es algo que uno, digamos, aquí ve generalmente, es que nos da el nombre, digamos, de la empresa, la ubicación, como tal, el acto administrativo, la resolución, pues, que emite, pues, como tal, la entidad, en este caso, la Secretaría Distrital de Ambiente, en el cual, pues, nos dice, bueno, cuál es la resolución, pues, que lo habilita, y inclusive, pues, ya, digamos, en este caso, esta empresa los habilita para lo que es el tema del almacenamiento y lo que es la parte del aprovechamiento. Es importante recordar que cuando nosotros hablamos de la parte ambiental, hay dos actividades que están allí, pues, está, digamos, lo que, bueno, tres, si lo decimos de pronto más precisos. Primero, que es lo del tema del dispositivo primario, que es el lugar, digamos, es lo que se, es el que genera, digamos, primero, digamos, el residuo, que en este caso son las organizaciones, y que, pues, ellas, dependiendo también del tipo de residuo que, pues, puedan generar, es decir, si, digamos, tienen un lugar para todo lo que es el tema de lo que llamamos nosotros, entre comillas, chatarra, que es, que técnicamente se llama residuos peligrosos, pues, en este, perdón, RAES, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se llama así RAES, pues, porque es plural, aparatos eléctricos y electrónicos, entonces, por eso se llama así, y, y, de pronto, lo que es el tema, de pronto, otros residuos peligrosos, como el tema del aceite usado, lo que son, pues, filtros, de pronto, ya, dependiendo, dependiendo de la actividad, digamos, si es una parte administrativa, digamos, de mantenimiento, de, de computadores y todo, pues, tendrán todo lo que es en un lugar para, para lo que es, pues, la, la parte de residuos, eh, electrónicos. Eh, y, entonces, está primero el dispositor primario, después está lo que es el transportista, o sea, quién tiene la capacidad, pues, para lo que es el tema del transporte, como tal, de los, de esos residuos peligrosos, y, posteriormente, entonces, pues, vamos a, a tener, a tener en cuenta lo que son las, los, eh, lo que son los dispositores finales, que son todas aquellas organizaciones que están encargadas de hacerle la gestión ambiental a la empresa, eh, perdón, a los, a los residuos, a la gestión ambiental a los residuos, para, para, pues, para mitigar ese impacto negativo en el, en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que uno, digamos, aquí tiene que tener, pues, eh, aquí presente en este sentido? Y, es que, cuando uno habla de lo que es la, de lo que, de lo que es la parte de, a nivel de, a nivel de lo que es la parte, pues, de, de Bogotá, pues, aquí vemos, pues, que, bueno, aquí no va a haber, digamos, una, aquí no va a estar el listado de las empresas de, de pronto, que tienen, que generan, digamos, los residuos de, digamos, porque, pues, tendría, tendríamos aquí casi todas las empresas en el, en la, en la, de la ciudad, pero sí las que se encargan de recogerlo y adicionarlos de, de lo que es el tema del tratamiento. Por ejemplo, aquí, mira, almacenamiento y aprovechamiento. Entonces, aquí tiene, digamos, esas, esas, esas dos posibilidades, vea, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento. Entonces, tiene, tiene todas estas, este tipo, vea, almacenamiento. Por ejemplo, esta empresa, eh, tiene la capacidad para darle, mire, tratamiento y almacenamiento y la disposición final de los siguientes tipos de, de residuos. Mira, acá tenemos lodos, piezas impregnadas de hidrocarburos. Bueno, aquí tenemos, pues, una gran cantidad que le, que le, que nos va a permitir, pues, hacer la tarea. Inclusive, también nos permite, pues, hacer, vemos que también para el tratamiento de aguas residuales, industriales, hidrocarburadas, o sea, que, que están contaminadas, pues, con hidrocarburos y con alta, pues, eh, demanda química de oxígeno, ¿no? Y demanda biológica de oxígeno, aguas residuales. Este de veo de, 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 de cubo, pues, son diferentes, son dos variables, demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno. Eh, entonces, eh, allí nosotros lo podemos encontrar. Ahora, esto hace parte de la, de lo que nosotros, pues, tenemos que, es que, eh, velar, porque nuestros proveedores, nuestros terceros, pues, también, digamos, lo cumplen. A veces, a veces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque, eh, aquí es en donde nosotros tenemos que asegurar, por ejemplo, eh, digamos, somos una empresa que se dedica a la, a la elaboración, a la comercialización de calzado. Listo, nosotros tenemos nuestras normas técnicas, lo que es esta parte, y, y, bueno, hacemos, digamos, la gestión para quienes, digamos, pueden recibir, digamos, en ese caso, digamos, lo que es el tema de residuos de cuero, eh, digamos, en el tipo de, eh, y de pronto también, pues, en la parte, pues, de caucho, digamos, de residuos, y es que esto, digamos, no se vuelve ni no se aprovecha. Eh, pero, eh, también hay que tener en cuenta que como esa organización, vamos a suponerla, pues, estamos hablando de un caso hipotético, pues, maneja computadores, tiene su área, pues, administrativa. Es importante, eh, resaltar que, eh, siempre que nosotros, pues, eh, que nosotros, pues, miremos a nuestros terceros, pues, si, si hay, si nosotros tenemos un tercero que es el que nos ayuda con todo el mantenimiento de los equipos de cómputo, con todos los zapatos eléctricos, y de pronto, pues, en ese quehacer, pues, que hace esta empresa, pues, determina de que hay un teclado que está en mal estado, de que, pues, no, no está, eh, uno debería, digamos, tener en cuenta de que es esa empresa la que, la que debería, digamos, hacer la gestión, eh, ambiental. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que uno como organización está encargado de hacer, eh, la gestión ambiental, digamos, asegurar toda la gestión de sus propios residuos, digamos, de la parte operacional, ¿no? De la parte misional, ¿no? Digamos, si hablamos de lo que es el tema de una empresa de calzado, entonces, lo que sale del cuero, de lo que sale, pues, de los cordones, de lo que sale, pues, de residuos metálicos, pues, pues, con todo lo que es la parte de las, eh, de los, ah, ¿cómo es que llaman? Ojales, ojales, los ojales. Los ojales. Con perio, calzo, papel, todo lo que se recicla, es responsable de hacer una perspectiva, de perspectiva, totalmente, disposición final. Sí, claro, disposición final, digamos, de la parte, pero, digamos, hablándolo en este punto de la parte operacional, ¿no? De la parte, digamos, que como tal de, eh, como empresa. Pero, digamos, aquí hay algo que uno tiene que, eh, que resaltar, y es que si yo tengo, por ejemplo, si yo, si yo tengo terceros, digamos, por ejemplo, que me hacen, que me hacen a mí el mantenimiento de equipos de cómputo, estas empresas son las que deberían hacer también la gestión ambiental de ese tipo de residuos. Por ejemplo, residuos eléctricos electrónicos en una oficina, en una, digamos, una constructora. Una constructora, pues, tendrá que gestionar directamente todo lo que tiene que ver con el tema de residuos de los materiales, de los ladrillos, pues, que no se utilizan y demás. Esa, esa gestión, digamos, de escombros, si se puede decir. Pero, digamos, si nos vamos a la parte de oficina, digamos, que tengan, no sé, 60 computadores y se le hace mantenimiento, de pronto resulta un mouse o una pantalla, pues, dañada. Esa pantalla, como la, como, ojo, como la actividad puntual, digamos, es de construcción, esa empresa que es de construcción debería hablar con su proveedor de sistemas, de todo lo que es la parte informática y decirle, señor, usted se me lleva este, este residuo porque, pues, este, este, vamos, este teclado no funciona y, y, por favor, me, me permite los documentos en los cuales, pues, usted le hace la evidencia a la gestión ambiental. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿y esto por qué? Por el tema de costos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, digamos, en casos muy específicos, perdóname, aquí que ya, aquí ya pongo la pantalla otra vez. Cuando hablamos en casos muy específicos, digamos, muy específicos de cantidades pequeñas, pues, no es económicamente viable hacer esa gestión. Por ejemplo, una empresa de construcción hace la gestión de sus escombros y es económicamente muy viable, pues, porque saca una gran cantidad. Pero, por ejemplo, en el tema, digamos, de equipos de cómputo, pues, no va a sacar una gran cantidad y hacer esa gestión puede ser mucho más costosa que, que, pues, el mismo computador. O sea, digamos, digamos, un teclado, hacerle la disposición a un solo, a un solo teclado puede salir más de 60 o de 80 mil pesos. Entonces, y esto... Sí, claro, claro, con todo el gusto. Ese tema se maneja como planes, pues, consuma. Las empresas están dentro de sus obligaciones. Todo lo que tienen que hacer con equipos de RAIS, en este caso, son obligaciones de cada empresa a hacer la disposición de cada elemento de acuerdo a la peligrosidad de cada uno, ¿no? En este caso, las empresas están obligadas directamente a hacer esa... Se llama la empresa que le produjo el computador, y está en la obligación de hacerle la... Ya si no existe, punto, por el tema de que... Una importación, por ejemplo, el tema. También existen puntos físicos en todas las almacenes de cadena, algunas de las corporaciones autónomas también hacen... El tema es más alentorizado. También tenemos jornadas de entrega de esos RAIS, ¿sí? Esos equipos que son especiales, son planes por consumo, que hacen la recuperación de esa parte, ¿listo? Sí, muchísimas gracias, instructor Nelson. Claro, sino que, digamos, yo lo que hablo de, digamos, en ese sentido, es que a veces, digamos, y uno lo puede observar, que a veces la tarea, digamos, se puede volver un poquito dispendiosa, es por eso, porque, pues, uno, el tema de cantidades, y, digamos, estos puntos de recolección, aunque, pues, se han empezado a masificar a veces por la ubicación de las empresas, pues, no es, digamos, totalmente viable y por la cantidad de residuos que genera, porque, pues, como les digo, digamos, en el tema de escombros, una empresa de construcción, pues, no hay problema porque se genera muchísimo. Pero, digamos, en la parte de lo que es el tema de, digamos, aparatos eléctricos, pues, puede ser, digamos, muchísimo más costoso por la cantidad de estos residuos que se genera. Entonces, es por esto que, pues, se tiene que generar una alianza en la cual, y eso tiene que estar desde la parte contractual con el proveedor, ¿no? Que, así como se ponen unos compromisos de tiempos, de calidad, de atención, pues, también a nivel ambiental debería, digamos, tenerse en cuenta, digamos, estos requisitos, porque, ¿qué es lo que pasa? La empresa, digamos, en ese caso, una organización que se dedica a lo que es la parte de tecnología, pues, no va a generar un solo teclado, de pronto, como RAE, va a generar varios, una gran cantidad. Entonces, en ese sentido, digamos, uno lo debería, digamos, tener en muy presente. De todas maneras, pues, así como lo hemos visto que, pues, con los terceros, con el tema de la parte de normatividad técnica de producto, pues, también deberíamos tener en cuenta esto, si, digamos, en el caso de los RAE y a través del control de los proveedores. Por ejemplo, digamos, si al proveedor que se sabe que, pues, digamos, que sabe uno que, pues, ha determinado que saca este tipo de residuos, entonces, pues, se le exige que para el pago, pues, también tenga que presentar también la gestión ambiental que le está haciendo esos residuos de toda esta parte y con eso, pues, también se controla el impacto ambiental de todas las actividades. Entonces, esto, digamos, es algo necesario y que, pues, a veces cuando uno, pues, sí, puede, digamos, hacerlo con el tema de posconsumo, pero en ocasiones, digamos, no es, digamos, lo más, lo más, a veces, digamos, lo menos, se vuelve muy dispendioso, pues, este tipo de procesos. Obviamente, pues, las empresas, así, digamos, en mi experiencia personal, yo, pues, con el tema de, digamos, de aceites, de lo que era el tema de llantas, pues, pues, no había ningún problema porque era una gran cantidad y, inclusive, hasta, pues, venía el recolector y, bueno, todo me daba, pues, toda la documentación legal aplicable. Sin embargo, digamos, que salía una pila, salía, sí, salía, de pronto, una pila, un tema de un bombillo y demás, pues, eso son temas que son muy complicados a veces manejarlo y cuando es uno. Cuando uno se generaba, bueno, se generaba uno, dos, de pronto, por ahí, cada cinco o seis meses, entonces, pues, pedirle a alguien que viniera por eso, pues, salía, salía, pues, muy costoso. Entonces, digamos, eso es lo que uno debería, digamos, tener, tener muy presente y ahí es en donde uno tiene que tener la, ese tipo de relaciones con los proveedores para que, pues, ellos, pues, también nos colaboren con ese, con ese tipo de gestión. Y entonces, pues, yo les mostraba, digamos, lo que era la parte, pues, de gestión ambiental. Es importante que nosotros lo tengamos, pues, muy en cuenta con la parte de la legalidad y la habilitación que tienen también las propias empresas para que, pues, no caigamos, digamos, en ese inconveniente como tal. Entonces, pues, ese, digamos, se vuelve el punto, pues, para, digamos, tratar en esta tarde, pues, frente a lo que era la, esto, digamos, de la parte de gestión ambiental. Pues, quien quiera, digamos, profundizar el tema puede, pues, observar lo que es la resolución 4741 de 2005, que es la en donde nos maneja todo lo que es la parte de la gestión ambiental de los residuos peligrosos que se generan dentro, dentro de las organizaciones. Ahora, esto también implica que, pues, cuando hagamos los registros, pues, también allí ante el IDEAM, porque, pues, uno tiene que hacer el registro, pues, ante el IDEAM, pues, tendrá que registrar todos los residuos, pero usted a su lado, pues, tiene todo el soporte de la gestión ambiental. O sea, hecha por usted mismo desde los procesos misionales o por los terceros, por todos estos procesos de apoyo administrativos que, pues, que generalmente, digamos, no generan una gran cantidad que sea económicamente viable para nosotros, pues, hacer la propia gestión y por eso tenemos que apoyarnos en nuestros proveedores y terceros. Esto, pues, como les digo y lo recalco, hay que hacerlo, hay que hacerlo con ellos antes, digamos, de lo que son los acuerdos comerciales que se tienen. Así con las indicaciones de qué tiempo se entrega, lo que es el tema de compromisos, pues, que uno de ellos sea también esa parte, la parte ambiental. Porque, pues, ya después de que ya la persona está funcionando y de todo, no, ya firmó contrato, ya hizo el acuerdo, ya se comprometieron, pues, en la empresa con unas condiciones previas. Entonces, ya ahí no se puede hacer ya más, sino que toca hacerlo previamente, ¿no? Y en eso, digamos, sí es importante que todo esto se ilustre y, pues, también se comunique a la alta dirección previamente. O sea, esto, digamos, es muy importante. Digamos, a mí me preocupa mucho, digamos, cuando uno hace, digamos, todo este tema de la integración que, y en especial, digamos, pasa con las personas que de pronto solo manejan uno de los sistemas. A veces hay personas que solo manejan calidad y seguridad en el trabajo o solo calidad. Y el problema, digamos, a veces de las personas que de pronto solo manejan calidad es que, pues, obvian mucho, digamos, lo que es esta parte y generan procedimientos, los divulgan y demás y posteriormente entonces dicen, no, pues, miremos a ver qué hacemos. Y esto, digamos, va también, pues, con lo que es el tema de los procesos, pues, también de apoyo, de soporte, digamos, que nos nombra, pues, allí la norma como procesos de soporte. Bueno, en ese sentido, en ese orden de ideas, permítanme aquí yo cancelo la cámara, pues, para lo que es la presentación. Con esto, con toda la información que, pues, ya hemos estado dando, es que nosotros podemos hacer una, una muy buena planificación a nivel organizacional, porque, pues, ya tenemos toda la información disponible, todo lo que tienen que cumplir todos los terceros y los proveedores y con esto, entonces, pues, ya nosotros, pues, podemos decir, bueno, ya, ya sabemos, pues, todo lo que, los efectos deseables, los efectos deseables que nosotros dese, que nosotros queremos que, pues, se materialicen, los efectos no deseados que necesitamos evitar y, pues, que podamos cada vez más, pues, entrar en lo que es la parte de la formalización, entendiéndose la formalización más allá de, de, de una constitución, pues, legal de, de Cámara Comercio y Dian, sino que, pues, todos mis procesos, tanto hacia adelante como hacia atrás, es decir, hacia atrás, pues, con mis proveedores y, y contratistas y, y, pues, la relación, pues, con vecinos y Estado y demás y, pues, hacia adelante, pues, lo que tiene que ver con, con nuestros clientes, ¿no? Entonces, ese, ese, eh, todo eso es lo que nos va a permitir, eh, eh, poder tener, pues, esa, esa armonía, pues, entre los, eh, entre los que están en el contexto externo de nuestra organización y los que están, pues, internos y con esto, pues, ahí sí, como dice, todo queda, pues, eh, y, 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 digamos, se vuelve el propósito de que toque fríamente calculado. Entonces, ese, digamos, es el, el propósito con esto y a partir de allí es que nosotros podemos establecer los objetivos puntuales para poder cumplir, digamos, todo lo que es el tema de la, de la política. Ahora, los objetivos son todas esas, eh, esas metas grandes que nos van a permitir a nosotros poder, pues, lograr esa política. Entonces, generalmente, cuando nosotros tomamos, pues, es la política, eh, como tal, y eso, digamos, nosotros lo vemos en nuestra entidad, eh, nosotros, desde allí se despenden unas, eh, unas metas grandes que, que nos permiten, pues, a nosotros, eh, saber si la estamos cumpliendo o no, porque, pues, finalmente la idea, cuál es, es decir, estoy cumpliendo un 30, un 40, un 50, un 80% nuestra política y a partir de allí, pues, eh, se puede, digamos, volverse cuantitativa, teniendo en cuenta, pues, todos los requisitos, a los que, pues, la, la organización se ha comprometido a cumplir o los que está, pues, obligada a cumplir, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que uno tendría que tener en cuenta y aquí, pues, resaltar el aspecto de que cuando uno hable, digamos, de los, de los objetivos, uno, el tema de que, pues, se tienen que actualizar, ¿no? O sea, tienen que estar, pues, actualizándoles según corresponda. Ahora, ¿por qué? Por lo que decíamos también en la sesión anterior, la política se debe actualizar también de acuerdo, digamos, lo que corresponda mínimo, hay que revisarla y en especial cuando hablamos de, eh, en seguridad y sobre el trabajo, lo que nos dice es que debe haber una revisión anual. Ahora, esa revisión anual puede ser también, mire, los objetivos quedan iguales. ¿Por qué? Porque, eh, como esos objetivos se van desarrollando en el, en el tiempo y puede ser un plan que sea para uno, dos, dos, tres años, pues, tendrá que seguir hasta que se cumplan dichos objetivos. Entonces, en esa, en ese orden de ideas, pues, siempre que nosotros hablemos de, de, de todo esto, pues, siempre va a tener una, una debida planificación y que, pues, se trata de plantear, pues, objetivos al, al mediano plazo o, o, al, o, pues, al largo plazo según, pues, corresponda, ¿no? Digamos, dos, tres años según, según lo que uno tiene. Ahora, ¿por qué? Porque, pues, finalmente, eh, todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de calidad, pues, van a ver con los objetivos estratégicos que tiene la organización en general, ¿no? Pues, recordemos que, pues, las organizaciones, hay tres objetivos que tienen, el crecimiento permanente, la permanencia en el tiempo y lo que es el tema del crecimiento, ¿no? Entonces, que, pues, ese, ese vienen a ser los, eh, los objetivos de, de una, eh, organización. Y esto es lo que me permite a mí saber si yo cumplo o no cumplo. Entonces, este, digamos, lo que es el tema de los objetivos. Por ejemplo, digamos, si nosotros entramos a, a ver, pues, ya lo que tiene que ver con, eh, ya lo que tiene que ver, eh, con lo que es el tema, pues, de, de los objetivos, digamos, que tenemos acá en compromiso, compromiso escena. Aquí, permítame, yo entro, yo entramos aquí a lo que es el tema de compromiso escena. Vamos a ver que los objetivos, y esto, digamos, es algo que, que siempre, digamos, eh, 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 vamos a observar, pues, en esta parte. Bueno, aquí, aquí no los tenemos, es, está aquí. Vamos a mirarlo acá, porque pensé que los teníamos ahí. Listo. Listo, entonces, ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, en este sentido, vamos a mirar aquí lo que es la parte documental de lo que es el sistema integrado de gestión. Vamos a entrar acá en el proceso de desarrollo, eh, organizacional. Creo que aquí es, sí, no te habíamos hablado, sí, desarrollo organizacional. Aquí era donde teníamos todo lo que era el tema del sistema de gestión, simplemente mantener mejor el sistema integrado. Vamos a mirar, entonces, los documentos, eh, aquí de, y, como tal, entonces, vamos a mirar lo que, lo que es el tema, eh, vamos a buscarlos acá, lo que es el tema de objetivos, ¿no? Objetivos, aquí, objetivos, objetivos. Vamos a tener acá, eh, como tal. Seguridad, ahí se sabe la información. Vamos a ver si de pronto aquí los tenemos. Vamos a mirar, entonces, lo que es el tema de la, eh, de lo que es la parte, pues, organizacional. Listo. Entonces, aquí tenemos, pues, la información. Aquí, pues, eh, esperamos un momento que ya nos cargue. Por ejemplo, digamos aquí desarrollo. Vamos a mirar, pues, lo que es el tema de política de objetivos, ¿no? Entonces, entonces, aquí miramos los objetivos. Bueno, vamos a mirar primero lo que son objetivos. Digamos, en este caso, vamos a mirar lo que es la política de, el sistema de gestión de seguridad y la información. Entonces, vamos a analizarlo, digamos, en ese sentido, cómo se organiza, ay, perdón, acá. Cómo lo organizamos en esta parte, ¿no? Yo creo que con 100 ya. Vamos a utilizar aquí. Listo. Entonces, para que ustedes podamos, también conmigo, que podamos observar cómo se me da. Entonces, por ejemplo, la política de seguridad y la información. Entonces, nos dice que nuestra entidad, pues, tiene en cuenta, miren, en marco de la misión, o sea, de lo que desarrolla, que es la formación de los trabajadores en Colombia, pues, a través de la formación profesional integral, genera, digamos, las acciones, pues, se compromete, pues, a las acciones pertinentes para conservar la integridad y confidencia, la disponibilidad y privacidad de sus activos de información, de todas las, los cuales, pues, soportan los procesos de la entidad. Entonces, fortaleciendo, mejorando continuamente el sistema de seguridad de la información, la identificación de los activos de información y la gestión de los riesgos e incidentes, pues, que hayan a nivel de información. Se fortalece la seguridad de los, bueno, de los colaboradores y propende por la continuidad del negocio. Entonces, enmarcan el cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y la concordancia con la misión y la visión de la entidad. Entonces, miren que cuando nosotros aquí vemos, bueno, aquí el alcance, pues, aplica a todos los procesos administrativos. Miren que aquí, si nosotros vemos los objetivos, miren aquí la trazabilidad. Primero viene que nos dice clasificar y valorar y mantener actualizados los activos de información de la entidad. Arriba, entonces, nos decía que, pues, identificar y protegerlo, ¿no? Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Entonces, nosotros aquí estamos viendo que estos objetivos son las metas que se tienen para poder, entonces, cumplir con esa política de seguridad de la información. Ahora, gestionar todos los incidentes y eventos, pues, en seguridad y privacidad que pongan en riesgo la confidencialidad. Entonces, si ve que había, digamos, ya la directriz de propender por la confidencialidad, la disponibilidad, integridad y la privacidad de todos los activos de la información, entonces, viene, digamos, la actividad y luego, entonces, viene, pues, promover e implementar, pues, las estrategias para establecer una cultura y apropiación en temas de seguridad y privacidad en la formación de todos los colaboradores de la entidad, que ya, digamos, las estrategias la venía arriba y decía establecer, implementar y mejorar el plan de continuidad del negocio para los procesos de actividades críticas de la entidad. Entonces, miren que aquí, cuando uno vuelve y revisa a lo que es el tema de la política, aquí nos habla sobre lo que es el tema de lo que es la continuidad del negocio, nos habla sobre el cumplimiento de requisitos legales, tal como lo hablan los objetivos. Esto, digamos, es para poder, digamos, defender lo que es el tema de la trazabilidad y que nosotros aquí ya empezamos, digamos, a familiarizarnos cuál es el objetivo. De hecho, una de las cosas que cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver que las personas y más información complementaria, lo que es el tema de la inscripción en el perfil de escena Sofía, nosotros podemos ver que una de las cosas que al inicio dice que, cuando uno ya le dice que registrarse, qué es lo que nos habla allí sobre las políticas de confidencialidad de la información. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nosotros vayamos a hablar al respecto de lo que es la parte de la información. Entonces, es importante tener muy presente que esto es lo mismo que sucede con el tema de los objetivos. O sea, es decir, si nosotros, por ejemplo, aquí, pues, permítanme que acá lo sabí varias veces. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí está la política de seguridad de la información. Si nosotros aquí nos vamos a lo que es la política, vamos a mirar otro tipo de política que esté aquí. Digamos, una de las claves acá, digamos, para esto, digamos, acá. Aquí en donde ustedes observan que está el nombre, para que ustedes se den cuenta, digamos, de ello, es importante, digamos, si ustedes quieren buscar algo, pues, como tal, lo pueden hacer directamente así. O aquí en el nombre pueden dar clic aquí, como yo he hecho, y, por ejemplo, yo le busco política. Vea. Sí, entonces está. Listo. Entonces, vea. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que, de todas maneras, sí hay que respetar la autografía, esta política como palabra esdrújula. Entonces, pues, en esto, digamos, es algo que, pues, generalmente, digamos, cuando ustedes tengan esto, cuando ustedes tengan, digamos, esta posibilidad así de, ¿cómo es que se llama esto? Cuando tengan así la posibilidad de hacer, de pronto, un sistema de información con los sistemas de gestión que puedan manejar, a veces el tema de las tildes, y esto, digamos, va a sonar un poco raro, digamos, el tema de las tildes a veces, pues, hay que tenerlo, digamos, pues, presente, que, de pronto, las, no todas las personas tienen, de pronto, buena ortografía, entonces, digamos, así yo la había puesto, digámoslo, porque, pues, generalmente, cuando uno busca, pues, no, si uno lo pone, digamos, con la tilde, de pronto, no aparece. Entonces, miren, aquí está la política, por ejemplo, de gestión de calidad. Entonces, miren que, pues, está la política como tal, aquí nosotros la obtenemos, estamos en el proceso, estamos en el proceso del sistema de gestión, ¿no? Entonces, aquí vemos la declaración, el sistema de gestión promueve la prestación de sus servicios con alta pertinencia, como tal, entonces, aquí, y que, pues, promueve la mejora continua del sistema, en articulación, pues, con la promesa de valor, entonces, el fortalecimiento de la cultura en la mejora continua, la implementación de mecanismos para mejorar la gestión y los resultados, el apoyo, pues, para la gestión, para consolidar la entidad como referente en la formación, ¿no?, para el trabajo. Y miren que aquí nos habla, implementación de planes de mejora, tal como está arriba, promover la cultura de mejora, pues, como está aquí, promover la cultura del servicio que permita mejorar el nivel de satisfacción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros encontramos esta declaración y estas políticas que nos van a, pues, finalmente, pues, permitir, nos van a permitir tener todo, digamos, todo, todo, una, unas metas, porque esos son los, los objetivos, las metas más grandes que tiene la, que tiene la entidad. O sea, aquí vemos tres, allí teníamos cinco, ya van ocho, y bueno, sin contar la ambiental, la de, y la de, y la de, y la de la política y las de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto, digamos, es lo que uno, pues, va, de lo que va, pues, a, a tener, pues, al respecto. Bueno, entonces, en ese orden de ideas es, es importante, pues, verificar, pues, es, esta parte, digamos, que siempre los objetivos, digamos, esto, esto cuando uno habla, digamos, de lo que es el tema de objetivos de calidad, es importante, pues, tener en cuenta que es, estos objetivos llegan y, y, y lo que hacen es partir la, partir el documento, digamos, en partes, digamos, lo que es la, la parte de la política, la, la divide en partes para poder, entonces, posteriormente, porque, pues, aquí viene, digamos, después de los objetivos, que vienen los indicadores de gestión. Y a partir de los indicadores de gestión, pues, vienen los procesos. Entonces, es como, es como el orden de lo que es la parte de la planeación estratégica a nivel de lo que es, pues, los sistemas de gestión, para que, pues, todo lo que uno hace, y por eso, digamos, es tan importante tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestros planes, digamos, dentro de nuestros programas de formación, lo que es, pues, las guías, las actividades, pues, tienen que ir hacia esta parte. Tienen que ir hacia lo que, hacia, pues, la, la actualización de modelos, pues, como tal de, como tal de, pues, de, a nivel de aprendizaje, pues, que eso, digamos, lo vemos muchas veces es con, con el tema de ritmos de aprendizaje, con el tema de estilos de aprendizaje y, pues, hacia lo que es el tema también de incrementar ese desempeño, ¿no? De poder emitir, pues, mejores técnicos y tecnólogos para, para el país. Y, pues, finalmente, pues, el servicio que, que se haga, que se realice, pues, con mayor satisfacción, ¿no? Que siempre, digamos, nuestros aprendices puedan tener la satisfacción de que aprendieron el tema y que son tecnólogos no solamente del cartón, sino que, pues, o técnicos, y, pues, si hacen cursos complementarios, no solamente, digamos, del cartón, sino que, pues, también dicen, no, yo soy tecnólogo, yo soy técnico en este programa de formación. Entonces, ese, ese es el propósito y miren que aquí ya uno lo plantea, ¿no? Y esto es algo que, pues, tiene que estar dentro de, pues, de nuestras sesiones diarias, ¿no? Entonces, aquí nosotros, pues, aquí vemos esta parte y aquí, pues, observamos todo lo que tiene que ver con, con lo que es, pues, el tema de objetivos y que, pues, lo vamos, digamos, así viendo, pues, es paulatinamente. Y una de las cosas que, pues, generalmente nosotros estamos tratando regularmente es todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio y más, pues, con todas nuestras realidades, con todo lo que uno, digamos, digamos, uno puede observar. Digamos, por ejemplo, si uno mira, digamos, lo que es la constante, digamos, a nivel, a nivel global, nosotros estamos viendo, digamos, ciertos cambios, pues, a nivel económico y político, como se los he podido decir, y eso, pues, ustedes lo pueden corroborar en información internacional. En el cual, pues, estamos, en el cual, pues, nos está exigiendo que como organizaciones también nos pongamos a la par. Entonces, ¿a la par con quién? A la par con China, con lo que es el tema de Rusia, de India, porque, pues, son los países que más van a desarrollar. Y uno se pone a mirar, pues, el problema, uno de los problemas principales que, que de pronto ya, digamos, digamos, cuando nosotros miramos, nos miramos a nivel global, es, bueno, ¿cuánto se demorará China en tomar Taiwán? Esa, digamos, es una de las preguntas geopolíticas más importantes, porque, porque, digamos, cuando uno lo analiza, digamos, a nivel geopolítico, uno puede decir muchas cosas de lo que es el tema de Rusia y Ucrania, que, inclusive, cuando, pues, para los europeos, pues, Ucrania es más, es más rusa que europea. Pero, digamos, digamos que esas, digamos que ese, ese conflicto, digamos, pues, son de dos naciones que, que son, digamos, que son independientes, que se formaron, digamos, como tal, pero cuando uno ve, digamos, el tema de Taiwán, el problema, el problema, ¿cuál es? El problema, digamos, allí es que Taiwán es una provincia de China con cierta independencia y, y eso está, digamos, reconocido con firma y todo por parte de Estados Unidos. Lo que pasa es que, pues, en el, en el discurso que, que se da oralmente, pues, pareciera que no, pero realmente eso está, eso está, digamos, ahí establecido. Y, y uno, digamos, debería tener en cuenta, digamos, todo eso, porque, pues, la preparación y de frente a la gestión del cambio, por ejemplo, cómo nos vendría a afectar a nuestra organización, todo eso, digamos, yo lo diría, digamos, como, como el tema de qué es lo que nos puede afectar para las empresas que, pues, se dedican a la fabricación de objetos o que tienen que ver, pues, con la parte tecnológica y que tienen dentro de sus procesos de, de producción, pues, lo que es la parte de microchips o lo que es la parte, pues, de, de, de esta parte, pues, de eléctricos y electrónicos, de aparato eléctrico y electrónicos, y que, pues, eso va a llevar, pues, a un cambio. Entonces, todo eso es lo que uno puede, lo que tiene que ver de forma potencial. Yo, digamos, eh, digamos, les hablo, digamos, de esa manera, porque uno, uno sí tiene que, digamos, enfocar, digamos, en nuestro caso, digamos, a todos los aprendices es para que puedan también, eh, eh, ver esa, esa realidad y que, pues, no vean, digamos, lo que es el tema, digamos, la parte tecnológica, pues, como algo que nada más Facebook o redes sociales o demás, sino que pueda también, digamos, ver cuáles son las implicaciones que tiene para el trabajo. Yo, yo personalmente, pues, se los, se los puedo, se los puedo decir mucho, digamos, de lo que son los procesos, eh, a nivel industrial, pues, se va, se están transformando y, pues, van a ser afectados, pues, de una manera u otra en lo que es la parte, pues, de inteligencia artificial. Y, entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué planes tenemos que hacer? Y, para que, pues, no nos tome de, de imprevisto, ¿no? Ahora, y aquí, digamos, eh, uno, uno tiene que verlo, digamos, Colombia, digamos, eh, también, digamos, a nivel de lo que es la parte, pues, energética, pues, está, está en proyectos de, de energía eólica y, y, digamos, son, son proyectos que están, digamos, a largo plazo, 20, 30 años, bien, y la idea, y la idea, pues, estar es a la par, ¿no?, con todo eso. Entonces, ¿de qué manera yo me preparo? Y fíjense en algo, y en esto, en esto uno tiene que estar, digamos, viendo mucho la información, porque es que los planes que uno tiene que plantear no pueden ser a corto plazo, no pueden ser de dos o tres años, tienen que ser mucho más allá, porque los cambios que se vienen, como son tan rápidos, porque estamos diciendo de que el mundo hoy en día avanza cada tres meses, cuando anteriormente avanzaba cada, cada dos siglos. Hace, hace 200 años el mundo avanzaba cada dos siglos. Hoy en día está avanzando cada tres meses. Entonces, entonces, eso significa que yo no puedo tener una, un planteamiento de información, eh, un planteamiento de planes a corto plazo, de dos o tres años, y lo que tiene que tratar de ser cada vez más. Entonces, entonces, es eso, digamos, es lo que uno tiene que, que tener, eh, muy presente, digamos, en estos, en estos momentos. Y eso es lo que nos habla la gestión del cambio. La gestión del cambio es cómo yo adapto a las personas, también, para que, para, para, para disminuir esa resistencia al cambio. Eh, para que no se, o sea, para que no nos quedemos como organización en la comodidad de lo que, digamos, venía en ese momento, sino que yo tengo que llegar y, 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 y ser consciente de, de lo que se está viniendo de esa realidad, más allá de lo que es el tema de, de, de chismes y, y escándalos y demás que pueden haber, digamos, conjunturalmente, sino que venga la situación hacia donde nosotros vamos. Entonces, para eso, digamos, hay mucha información, hay mucho, digamos, y que no es algo que se esté planteando, digamos, desde el, desde el punto de inicio, digamos, de la pandemia, sino que ya se venía hablando del año 2018, 2011 y más. Entonces, y que, pues, son cambios significativos que uno, pues, lo tiene que tener y que, obviamente, cuando uno lo tiene, dependiendo también de los planes, pues, uno lo tiene que compartir a los, a todos los, eh, trabajadores, a todo lo que es la organización. Y si uno es, y si uno es la persona encargada del sistema de gestión, pues, con más veras uno tendría que hacer planes ya a largo plazo. Porque, pues, sí, hay muchas cosas operativas que se pueden, digamos, desarrollar paulatinamente, pero hay otras en las cuales toca, eh, eh, que, no, digamos, que no, que no van a cambiar, digamos, en términos generales. Pero si hay otras que toca estar ahí, pilas con el tema tecnológico. Por ejemplo, la digitalización. La digitalización, y lo veíamos ayer con, ya estos, ya estas empresas, que, pues, ya, digamos, certifican en lo que es la parte, pues, digital en Colombia, pues, hacia eso nosotros vamos. Lo que es el tema de firmas digitales, lo que es el tema de documentación digital. Y que muchos, algunos, se resisten a percibir esto. Y es, pues, es totalmente preocupante en ese sentido. Entonces, en ese orden de ideas, una de las cosas que uno debería, digamos, estar teniendo en cuenta entre todos estos procesos es, bueno, ¿qué tipo de personas son las que yo necesito para poder hacer el mantenimiento? Porque es que, miren, generalmente, una de las cosas cuando uno hace, digamos, todo el proceso de implementación, pues, uno va de cuando, digamos, lo que es el tema del sistema de gestión a casi los cargos. Y hasta, hasta una de las cosas que a veces se comete y que, pues, no se recomienda es que se adecúe los perfiles de cargo y, como tal, las responsabilidades a la persona. Y esto, digamos, también puede enrarecer las necesidades y también, digamos, las estrategias de la organización. Porque a la vez de que yo adecúe las necesidades de la persona, pues, pues, entonces yo estoy en función de la persona en vez de eso, pues, a nivel, a nivel de las necesidades de la, de la organización, a nivel de lo que son los procesos. Y esa, digamos, es una de las debilidades que tienen las empresas para poder contratar personal. Que no es que no haya, sino que no están capacitados. Y esa es una, esa es una preocupación. Miren, una de las proyecciones, y esto no lo, y esto, miren, yo se los digo, yo no lo he leído, no es que lo vea en YouTube, no es que por allá lo dijo algún influencer raro. No, eso usted lo ve continuamente, digamos, que en lo que es la, periódicos oficiales, como Portafolio. Y usted lee a los empresarios cómo se quedan que vea. Yo tengo cinco vacantes y no las he podido llenar. Y no porque no quiera, sino porque no existe la persona indicada con la formación que se necesita para puntualmente esas labores. Esos son sistemas de gestión y esas son organizaciones que han entendido que los cargos, que las personas tienen que ir en función, digamos, de lo que son los cargos y no los cargos en función de la persona. Entonces, ¿por qué? Porque hay unos objetivos, y como les he dicho, tienen que ser a largo plazo, tres, cinco, ocho, ocho, diez, quince años, entre más tiempo tengamos nuestra organización, que digamos, imagínate, imagínate la planeación que tienen Coca-Cola. ¿Por qué ellos, digamos, permanecen en el tiempo y demás? Porque la planeación de ellos, probablemente la real, o sea, no la que tienen ahí que pronto por ahí no, no, la real debe ser a largo plazo, la de los altos directivos. Y esos son secretos empresariales que realmente hacen de que la planeación sea a largo plazo y pueden ellos estar haciendo cosas que hoy en día no tienen sentido, pero que van a tener y que van a ser los grandes innovadores, los que mejor hacen esas estrategias, que se van a aplicar en 20 años. Entonces, todo eso es lo que uno debería tener. Y en especial, pues, cuando uno habla también de lo que es el tema de la infraestructura, pues, va a ir también hacia lo que es el tema de la conformidad de todos estos productos. Y ojo, teniendo en cuenta que no solamente es lo que hay ahorita, sino lo que va a haber en el futuro. Por eso es, digamos, que cuando uno mira, digamos, toda esta parte de soporte, una de las cosas que ustedes deben tener muy presente, y eso, yo con esto me predico también a mí mismo, y es que, venga, evalúe cómo la inteligencia artificial va a poder hacer lo que usted sabía hacer en su tema. Es una pregunta que todo el mundo debía hacerse. Y en esa medida, pues, no es que todos nos volvamos ingenieros de sistemas, pero sí tenemos que aprender de programación para aplicar lo que nosotros sabemos. A mí me impresiona, o sea, yo realmente, miren, desde el año 18, porque 17, 19, yo, al tener la oportunidad, pues, porque llevo varios años, digamos, leyendo lo que es el tema de portafolio, y me impresiona mucho de que, pues, todo lo que es el tema de tecnología y demás, ahí está. Es un diario económico y habla de tecnología. O sea, uno lo ve, las fintes, o sea, pero las herramientas tecnológicas financieras, lo que es el tema del desarrollo ambiental ahí, o sea, la apuesta tan grande que tiene Colombia, digamos, en eso, muchas veces no se, no, 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 no la ven las noticias generalmente. ¿Y por qué no no la ven las noticias? Porque, pues, desafortunadamente hay que decir que, que el amarillismo es lo que, o sea, ahí sí como lo dijo alguien, ¿no? Esos medios, a veces los medios, y eso, pues, lo dijo él, ¿no? Eso es para generar plata. Pero, digamos, cuando usted se dedica, digamos, a informarse más allá, digamos, de lo que son esas noticias de farándula, lo que uno puede percibir es que el país está dando pasos agigantados. Ahorita, digamos, sale un informe en el cual Bogotá es la ciudad que, pues, avanza más, digamos, en el tema de competitividad y después, pues, sigue Antioquia, ¿no? Entonces, lo que es Medellín y demás. Y esa competitividad es porque ya están implementando procesos que se van a pedir a nivel mundial. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en las organizaciones. Esa visión de lo que es la parte de futuro y en cuanto al tema de infraestructura. Ahí está, digamos, cómo, cómo saber, cómo empezar a interpretar qué es lo que se está pidiendo en el futuro. Cuáles son, qué es lo que, qué es lo que se va a pedir. Y eso es un cambio que viene sí o sí, gustenos o no nos gusten. Mire, a mí me impresiona, presidente IBM, año 2000, creo que 2008. La diferencia entre el empleo de las personas empleadas en el futuro y eso es ahorita y las que estén desempleadas, quienes saben de inteligencia artificial, programación, aplicaron su conocimiento a eso y la diferencia es con los que no, los que se resistieron al cambio. Y eso, digamos, eso ya, eso ya está, o sea, eso ya está en proceso. Entonces, hay muchas cosas que uno debería tener en cuenta y esos, digamos, son los planes que a nivel de soporte uno debería tener, pues, al respecto. Aquí yo quiero, digamos, centrarme en algo, digamos, con lo que es el tema de calidad y que, pues, dentro de todos estos procesos de soporte es algo de lo que es el tema del ambiente, ¿no? Aquí vamos a hablar algo de seguridad y salud en el trabajo porque una de las cosas que nos va a pedir, digamos, calidad y que, digamos, es uno de los grandes cambios que uno debe tener en cuenta es que nos está pidiendo, venga, asegúreme también de que el ambiente de trabajo es bueno y que, pues, usted también lo está, o sea, que usted, digamos, ha identificado, digamos, esto y que, pues, lo está mejorando. Eso es lo que nos está diciendo aquí, o sea, mantener el ambiente necesario, proporcionar, o sea, y aquí, ¿cómo yo determino qué es, digamos, cómo determino yo? Porque la pregunta, digamos, aquí podría ser, ¿cómo determino yo cuál es el ambiente adecuado? El ambiente adecuado en cada organización es que todo, es que, es que los procesos funcionen, que todas las personas estén, ¿cómo es que se llama? Que todas las personas sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo resolver todos esos, todos esos cuellos de botella y cómo, y bueno, digamos, hacemos toda esa parte administrativa y yo, ¿cómo pruebo de que eso sí es verdad? Si nosotros nos damos cuenta aquí, dentro de lo que es la parte de factores humanos y físicos que se pueden evaluar y que esto cambie, digamos, de acuerdo a la organización es a través de los estudios higiénicos por ejemplo, el primero es lo que tiene que ver con la encuesta de riesgo psicosocial que esto, y aquí es muy importante tener en cuenta que la encuesta de riesgo psicosocial nos va a permitir también de determinar el tema de que no sea, de que el ambiente sea si es discriminatorio o no lo es, si es calmado o todo es una, o eso es un campo de batalla si es libre de conflictos o un remanso de paz o sea, eso es lo que nos va a decir, eso es lo que nos va a hablar es la encuesta de riesgo psicosocial y lo mismo pues los factores psicológicos entonces, ahí está esa batería de lo que conocemos digamos, con lo del tema de la, bueno, que se conoce de la batería de la Universidad Javeriana bueno, lo que pasa es que, de pronto para los que no lo conozcan la Universidad Javeriana pues ha desarrollado diferentes tipos de herramientas que pues se han vuelto, se han puesto pues como herramientas de uso pues a nivel legal para poder determinar pues entre otras cosas pues esta parte psicosocial entonces ellos pues han desarrollado pues el tema de las guías de atención de integrales en seguridad y salud en el trabajo pues lo que tiene que ver con la parte biomecánica o sea, la parte del manguito rotador y todo esto y aquí pues cuando hablamos de lo que es la parte social miren que sí, es la forma en la que nosotros podemos actuar al respecto ahora, ¿por qué yo, digamos, por qué yo lo hablo en ese sentido? porque es que cuando uno habla de la parte de riesgo psicosocial allí la encuesta pues cuando, digamos, para los que la hemos manejado ya hace rato pues siempre, digamos, tiene unas partes, digamos, bueno, la información básica el consentimiento informado pero tiene, digamos, lo que es la parte de tres encuestas que son una, que es sobre los factores pues intralaborales o sea, que va a evaluar, digamos, también cómo es el ambiente de trabajo al interior de la organización otro, lo que es el tema pues a nivel de estrés y lo que es la parte pues de extralaboral la extralaboral es pues que está, digamos, todo lo que hace la persona o cómo se comporta la persona, digamos, fuera de la empresa digamos, cuando uno está en el horario laboral y esto, digamos, como por ejemplo que a través de allí uno puede determinar también de que las personas aunque puede estar el sábado o el domingo viendo el partido de millonarios versus el atlético Huila pues de todas formas su cabeza está en la empresa porque está pensando en los problemas entonces eso, digamos, también lo determina y el estrés, en eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta el estrés es, se puede, digamos, definir cuando tú miras, digamos, lo que es la encuesta como tal lo que pregunta, digamos, a nivel de estrés uno puede darse cuenta que es, bueno qué tan organizado está la organización qué tan organizada está la organización en relación a sus procesos porque es que, miren, el estrés no está relacionado a que si tiene muchas o pocas tareas o si el tema, digamos, del, digámoslo así el grado de complejidad el estrés está relacionado al orden que se tiene dentro de la organización a la estructuración de todos los procesos miren, yo tuve la experiencia de, digamos, de evaluar, digamos empresas en donde la encuesta de estrés era cero y tú veías a los trabajadores que, pues, ellos, digamos en campo petrolero empezaban a las 6 de la mañana y se acostaban tipo 11, 12 de la noche todo el día, pues, obviamente el desayuno, el almuerzo pero, digamos, es una condición especial cuando estamos en campo petrolero y lo curioso era que a pesar de que era exigente de que, pues, se pedía hacer unas cosas y era mucho más trabajo, digamos de lo que es, digamos hasta acá en la ciudad y que, pues, como tal y decía, estrés cero y nosotros decíamos pero, ¿cómo así? si ellos están, inclusive trabajando sábado y domingo y seguidos, ¿no? de lunes a domingo durante turnos rotativos y una de las explicaciones era que, pues y la fundamental era que todos sabían qué es lo que tenían que hacer tenían claro cuáles eran las funciones y eso tenía que ver muchas veces con las charlas de 5 minutos, ¿no? que les obligaba, digamos a hacerle el cliente pues a todos los trabajadores a todas las empresas entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y lo que es el tema pues emocionalmente digamos, allí en esas encuestas entre otras cosas pues también uno se puede dar cuenta digamos si hay instrucciones contradictorias si hay confianza para poder resolver los problemas porque es que eso también eso es como la relación de padres e hijos ¿no? o sea, ¿cuál es el éxito de una relación en la medida de que no solamente le comenten al papá lo bueno, lo malo sino también lo malo y lo feo que no digan esto que ni se entera mi mamá sino que al contrario digan esto lo tiene que saber mi mamá hacia eso digamos va a esa relación venga esto lo tengo que comentar al jefe tengo la confianza o que mamera entonces todo eso tiene que ver con estos factores de que es un ambiente pues que es libre de conflictos y cuando miramos la parte de los peligros físicos entonces estamos allí hablando de que de los estudios higiénicos entonces que ¿cómo prueba usted si por ejemplo tenemos un buen en un espacio de trabajo que tenga buena iluminación que pues estén que tengan digamos las sillas las sillas adecuadas y demás todo eso hay que soportarlo de forma científica y científica es que a través del apoyo que nos brinda las administradoras de riesgos laborales que tienen la obligación de hacerlo independientemente del tamaño y la actividad o la actividad económica que nosotros desarrollemos como tal entonces en ese orden de ideas pues siempre vamos a a resaltar que aquí cuando nosotros vemos pues esta parte de la parte física de los aspectos físicos pues siempre tendremos que tener en cuenta uno lo que es la parte de los informes técnicos y otro lo que es la gestión lo que significa que en este en este aspecto puntualmente usted no puede decir que lo va a hacer en tres días antes hay cosas que usted no puede solucionar rápidamente como el tema de iluminación entonces pues trae una lámpara y eso pero pero y eso porque pues digamos si el tema o sea eso si es deficiencia de la iluminación porque si el tema es que hay exceso de iluminación porque también es malo ahí ahí tenemos también pues algunos algún tema de ahí tenemos que hacer un poco más de gestión pero digamos hay otros aspectos que usted necesita pues más tiempo entonces por eso digamos se hace tiempo y de hecho este es uno de los mire junto a lo que es el tema de calibración de equipo y junto a esta parte a veces yo no entiendo digamos porque nos piden otras cosas que es eso o sea es la forma en la que yo puedo demostrar de que si hay gestión de un ambiente de un ambiente adecuado y como yo y como yo puedo digamos gestionarlo no veo digamos así como otra forma digamos de poder demostrar esto yo lo haría digamos de esa manera y que pues claro a veces aquí hay que ubicar digamos esta parte dentro de lo que es la digamos el contexto de la organización digamos por ejemplo uno sabe que por ejemplo en exámenes médicos como el tema de la esperometría van para o sea de saber la calidad de la parte respiratoria que características tiene las condiciones a nivel respiratorio de un trabajador pues generalmente es operativo pero hay contextos en donde se le tiene que hacer al administrativo también son casos muy puntuales en donde se ve que se ha identificado pues ciertas situaciones que pueden llegar a ser peligrosas para un trabajador entonces hay que mirar pues que tan peligroso puede ser entonces esto digamos es uno de los procesos que allí tendríamos que tener muy en cuenta digamos en ese sentido y que pues la idea no es que digamos que tengamos algo que nos diga que es 100% adecuado no la idea es que nosotros podamos demostrar también en esto la gestión y en esto digamos aquí como como esto viene a ser un modelo digamos todo este modelo de sistema de gestión que les estoy mostrando ya viene a ser un modelo gerencial entonces eso hace que ustedes entonces tengan cada vez más la necesidad de poder entonces generar la información necesaria pues para para poderla para podérsela dar a la alta dirección y que pues asignen los recursos para ello entonces todo eso digamos es lo que uno debería tener en cuenta y esto digamos claro esto es aquí digamos aquí un auditor una persona que después se esté revisando aquí se da cuenta cuál es el compromiso real de un sistema de gestión porque pues mucho digamos de lo otro que hemos estado viendo es muy documental pero aquí como sabemos el tema de seguridad en el trabajo no se puede no se puede ejecutar en un día eso tiene un proceso y eso tiene que tener su tiempo para poder entonces ver los los resultados deseados entonces esa digamos es la parte en ese sentido ahora aquí vamos a mirar dentro de todo esto digamos lo que es la parte también de que de los recursos de seguimiento y medición ahora una de las cosas que dentro de la parte de soporte se tiene digamos con todo esto es que nosotros debemos determinar los recursos necesarios y los resultados confiables entonces como lo hacemos pues teniendo toda la información disponible recuerden que una de las cosas que uno y más pues ahorita que ahorita que estamos más con el tema de elecciones y demás una una de las críticas digamos que ha salido es el tema de la confiabilidad de las de las encuestas digamos en relación al tamaño de muestra en relación a también a los porcentajes digamos de representación de votación de las diferentes ciudades para hacer pues encuestas digamos es una crítica que yo oía por ahí y esto digamos me da lugar que así como así como puede pasar en esto que pues puede llegar a dar a dar errores digamos de concepción de la realidad y dar digamos errores de concepción de una realidad distorsionada eso mismo nos puede pasar a nivel organizacional y es si no contamos con toda la información disponible entonces aquí no lo dice acá no lo dice la información en donde los recursos sean los necesarios ¿para qué? para asegurar validez y fiabilidad de resultados si bien lo importante cuando uno cuando uno mira digamos lo que es el tema de planificación y eso digamos es algo que que uno tiene que ver digamos los chinos pues en este en este caso digamos allá en el en el país como tal cuando usted ve sus proyectos porque eso no es de ahora eso siempre digamos ha sucedido de que ellos llegan y en un momento dado digamos van a armar un edificio e hicieron el hueco y usted volvió y usted volvió al corto tiempo digamos en dos meses y ya tienen todo el edificio armado y ya está pues hasta ¿cómo se llama? amoblado ¿por qué? ¿por qué pasa eso? porque hay un buen correcto una buena correcta planificación que permite identificar todos los recursos necesarios las va identifica todas las variables que se tengan que puedan suceder y aún así los resultados van a tener la validez y la fiabilidad que se espera o sea los resultados esperados van a ser los que se vayan a materializar con mayor proporción precisamente por esto entonces uno debería digamos tener estos indicadores y tener digamos toda esta parte de medición continuamente porque miren ¿qué es lo que pasa desafortunadamente? y es que y en esto digamos yo quiero mostrar algo que es también la parte sistémica del sistema y es que miren si nosotros y perdónenme que yo me vuelva un poco más a lo que a lo que uno tiene aquí y es lo que es el tema del sistema si nosotros estamos en esta parte en donde el liderazgo y miren que la evaluación de la la evaluación de la perdón lo que es el tema de apoyo y lo que es la información de la ejecución está en contacto continuo con los demás procesos porque pues la idea es que esté en continuo contacto con todos esto entonces a qué nos a qué nos va a llevar pues nos va a llevar a que efectivamente digamos esto tenga que hacerse un seguimiento continuo de toda la medición que nosotros debemos hacer a nivel de indicadores y hacer algo que sea totalmente digamos a diario un trabajo que se tiene que hacer y eso que implica vincular al personal vincular a las personas a lo que nosotros a lo que nosotros creemos y que ellos también digamos lo tengan ahora esto como sea de procesos de capacitación de formación y también de ajuste lo que hemos hablado ajuste de todos los documentos a la realidad y a los requisitos legales y también y con esto pues el compromiso organizacional porque pues esto esto digamos no se logra sin la gerencia y a partir de allí pues entonces asegurar también lo que es el tema de la trazabilidad de los equipos de medición recuerden y esto es lo que nosotros vamos a estar viendo la próxima semana todas las todas las empresas todas las empresas que utilicen elementos de medición como como el tema de balanza según el caso reglas termómetros bueno todo lo que sea de medición debe estar calibrado para poder entonces dar una medida porque pues esto representa pues costos entonces vamos a estar mirando digamos como como desde la parte también metrológica nos como digamos se hace digamos todo este proceso para que nosotros lo conozcamos porque pues a veces si lo vemos que la parte de metrología y que enviar a calibrarlo y ya sabemos digamos en este momento que a donde digamos se puede enviar pero digamos vamos a mirar que factores digamos se tienen se tienen al respecto con los equipos de medición y esto digamos se tiene que hacer digamos cuando uno habla de lo que es la parte de la trazabilidad en las mediciones pues aquí aquí hay que recordar algo muy importante y es que esa calibración se tiene que hacer de acuerdo pues a lo que nos diga el laboratorio digamos si se tiene que hacer cada seis meses cada ocho meses pues se tendrá que hacer por el tema de por el tema también de la fiabilidad de la información ¿listo? entonces ese digamos es el el punto el punto digamos al respecto que estaremos así ampliando y lo que es el tema de la competencia aquí aquí hay algo que nosotros pues tenemos que hablar muy puntualmente y es en y es en relación a esto cuando nosotros hablamos ya de lo que de lo que tiene que ver con con la parte pues de de los perfiles de del cargo como tal aunque pues este digamos es la entre terminar la competencia uno lo que debería tener en cuenta es que lo que nosotros necesitamos en los procesos y buscar ciertos y y establecer perfiles y esto digamos cuando se tiene aquí en cuenta digamos lo que es el tema de perfiles se tiene en cuenta lo que es el tema de formación lo que es el tema de de educación formal digamos lo que es el título universitario especialista y demás lo que son los cursos lo que es la formación educación lo que llaman no formal que son los cursos de 40 50 60 horas inclusive inclusive pues como los escenas digamos como lo ofrece y la experiencia ahora que es lo que uno tiene que empezar a digamos a formar digamos dentro de lo que es el tema de la competencia porque pues se arma lo que es la implementación y generalmente pues por lo que siempre digamos está limitado el tiempo de pronto tenemos personas que ya llevan una gran cantidad de 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 años digamos en una en un cargo y pues de pronto los perfiles pueden quedar muy altos para lo que tiene la persona lo que uno debería lograr es que la capacitación para que esa persona pues logre digamos ya con lo que es el tema del mantenimiento que logre llegar digamos a ese a ese estándar eso es lo que nosotros debemos debemos tener pues presente entonces entonces hacia eso es lo que uno digamos observa cuando pues va a hablar sobre lo que es el tema de la de la competencia de las de las personas como tal entonces en ese sentido hay que hay que tener en cuenta que nosotros pues en en esa parte podemos tener digamos podemos tomar la decisión de de llegar y y generar digamos los planes de capacitación y de formación que necesita la persona ahora esto implica muchas cosas implica uno la la voluntad de la persona que pues tenga digamos también la no solamente la oportunidad sino que pues tenga la voluntad de hacerlo pero también implica también qué características tiene la organización y esto digamos se puede dar muy fácilmente cuando pues tenemos empresas que son que uno puede hacer digamos lo que es el tema puede hacer digamos carrera digamos en una en una empresa o en una entidad como como lo que es el SENA que pues cuando cuando están ya los los compañeros pues ya tienen su contrato laboral pues pueden ir incrementando sus grados entonces pues eso digamos se puede hacer eso digamos también pero digamos si hablamos de pequeñas empresas pues pues la posibilidad de crecer es la única forma digamos de crecer si es en conocimiento de saber más pero pero digamos lo que digamos de que ese tema de carrera o inclusive pues que se le incremente el el mismo el mismo ingreso mensual pero no tiene eh digámoslo de esta de esta manera no tiene digamos la la fortaleza para poder eh llegar más allá de lo que de lo que digamos de lo que es ese cargo entonces entonces eh dependiendo también de esa parte digamos de la competencia eh hay que empezar a ir adecuado digamos lo que es el el perfil de las personas al perfil del cargo ¿para qué? para que pueda incrementar en el desempeño y esto pues tiene que ver mucho con el estudio de lo que es el puesto de trabajo con las funciones y con las necesidades que tiene pues la organización ¿no? entonces para que pues eh pueda eh tener digamos ese ese crecimiento personal ahora en esto son es un tema digamos muy delicado porque eh muchas veces eh como nosotros lo tenemos pues hay hay organizaciones que sí puede uno puede decir que hay empresas que son aeropuertos nuestra entidad no lo es porque pues nos gusta trabajar y acá crecemos y aquí continuamos pero digamos hay otras empresas que pues desafortunadamente sí tienen esa característica la persona llega toma su toma su experiencia de un tiempo que puede ser seis meses un año y demás y se va y por muchas razones ¿no? por el tema de crecimiento por el tema de 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 lo que es la parte también de eh eh de los deseos de lo que son las necesidades pues personales que tiene pues cada uno y pues a veces digamos no se tiene en cuenta entonces eso digamos es algo que uno que uno puede observar que nuestra entidad sí lo tiene digamos el hecho de que nos ofrezca y que nos lleve digamos a crecer en esta parte pues hace que habla muy bien de nuestra entidad entonces tenemos muchos instrumentos lo que es Escuela Nacional de Instructores lo que es el tema de SNOA que permite digamos incrementarla en nuestra competencia entonces eso es lo que nosotros pues vamos allí a observar digamos en este sentido y una de las cosas pues que que uno digamos debería digamos tener en cuenta es esto que nos dice allí de conservar la información documentada apropiada como evidencia de competencia entonces generalmente en esto digamos son de los aspectos que cuando uno habla de auditorías es de las partes digamos más críticas en auditoría ¿por qué? porque digamos si tenemos con el tema de seguridad en el trabajo en soporte vemos que de pronto el tema el tema de que no se hayan desarrollado estudios o no se haya había habido digamos una gestión adecuada para poder soportar que poder documentar que ha habido una gestión para un buen ambiente también adicional pues tenemos lo que es el tema de la calibración de equipos entonces ese es uno de los puntos fundamentales pero aquí tenemos otro un problema que que siempre digamos se ha generado desde los inicios de los tiempos de las auditorías y es que muchas veces tratamos de colocar unos perfiles muy bonitos pero que no tienen en cuenta digamos también que la que de pronto la organización no cuenta con los recursos para contar con una persona pues que tenga esas características inclusive una de las cosas es que aunque por ejemplo si que la persona tenga manejo de herramientas ofimáticas entonces ponen que Word que Excel pues si la persona no está certificada en eso aunque sea el más duro Excel o de Word no se o sea no cumpliría el perfil entonces todo eso digamos hay que mirarlo pues para para porque realmente a veces digamos no se adecua digamos a lo que es el tema de las necesidades o a la realidad de la organización entonces ahí es donde uno aplica que pronto pues más menos es más entonces eso digamos dentro de esta parte de lo que es la parte de competencia y finalmente pues espérate acá listo entonces y ya con eso entonces que es lo que digamos uno quiere asegurar con todo esto digamos cuando uno ya vemos con el tema de mantenimiento entre lo que es la toma de conciencia entonces aquí se aplica puntualmente lo que yo les digo que si en la implementación es venir desde la de plantear una visión si no se tiene una misión y plantear en políticas procesos y procedimientos instructivos y como tal aquí se trata de volverse uno ahora ¿por qué? porque es que el chiste aquí es que el trabajador y las personas entiendan cómo es que afectan la política cómo es que afectan a la misión de la entidad cómo es que afectan a la visión desde el trabajo que hace entonces en ese sentido en ese sentido muchas veces cuál es la idea de lo que uno debe tener aquí y es tener una conciencia institucional una conciencia corporativa ¿qué significa tener una conciencia corporativa? de que usted no piensa digamos digamos de lo que en términos digamos de lo que son digamos a nivel personal esto no tiene que ver con digamos con el tema de ponerse la camiseta no sino que usted empieza a tomar decisiones con respecto a lo que está escrito con respecto a lo que nos está estableciendo y no pues en relación a lo que pues a mí me parece sino que esa es la toma de conciencia porque en la medida de que tú entiendes esto pues ya actúas de acuerdo digamos a lo que es la parte de ya actúas teniendo en cuenta lo que teniendo en cuenta pues toda esta todo lo que nos pide digamos como tal la entidad es complicado porque pues tenemos que empezar a revisarlo yo digamos dentro de la experiencia que les digo pues veo uno observa digamos no solamente nuestra entidad sino que en general muchas veces el acceso digamos a lo que es estas plataformas estos documentos de procedimientos de la entidad pues siempre debe facilitarse a los funcionarios y a las partes interesadas puntualmente pero digamos también anteriormente me gustaba mucho el acceso digamos también a consulta porque pues eso digamos facilitaba mucho el acceso ahorita pues desafortunadamente pues si tú no tienes el correo sena activo pues te puede te puede complicar digamos ese acceso porque para ciertos momentos pero digamos tú puedes llegar y tomar digamos la conciencia de que bueno si entiendes digamos lo que es el tema del reglamento del aprendiz y los problemas que te puedes evitar haciendo caso a la misma pues no te vas a poner a inventar es un ejemplo entonces en ese sentido pues todo digamos lo que nosotros hablamos a nivel de lo que es la parte de formación pues va a llevar va a llevar en ese va a llevar digamos a esa toma a esa toma de conciencia ¿listo? entonces en ese sentido la invitación es a esto pues como tal a esa toma de conciencia a pensar de manera institucional y no de pronto lo que es que es que en el centro aquí lo manejamos de esta manera ¿qué tal? actuar de forma institucional porque se supone que estos documentos son uno solo la entidad es una sola y pues la idea es que pues lo tengamos allí ¿listo? bueno vamos entonces a tomar esta pausa activa vamos a tomar entonces de 20 minutos regresamos entonces a las 3 y 50 ¿listo? para continuar con nuestra charla en este en esta tarde pues ya ok vamos entonces en este momento pues a continuar con nuestra sesión permítanme acá ya les vuelvo y les comparto pues la pantalla completa pues para ya seguir con la presentación bueno ahí ya estoy compartiendo lo que es la pantalla y ahí ya ustedes me están viendo bueno si quería digamos comentarles entonces que ya continuando con lo que pues venimos hablando bueno permítanme ahí que ya la presentación si pues nos habíamos quedado bueno aquí veo que hay alguna bueno creo que había una ah no era ahí en el chat que tenemos ahí en la mensajería instantánea y nos habíamos quedado en lo que era la parte pues de toma de conciencia aquí es importante digamos destacar algo que es muy 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 importante y es que cuando nosotros hablamos de esto de la toma de conciencia y saber pues cómo cómo mis tareas pues pueden digamos afectar la el desempeño digamos de la política y la consecución también de los de los objetivos aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que también uno de los puntos que también debemos estar queremos estudiar y que debemos preparar digamos la organización es frente a la comunicación de la organización creo que tenemos aquí una participación ok entonces es lo que es la parte de comunicación este es uno de los si ustedes se dan cuenta estos estos procesos de soporte digamos como los estamos digamos viendo digamos en esta parte nos damos cuenta de que son como una especie de columnas que también pues pueden ayudar a la organización a tener pues procesos organizacionales totalmente serios que que te permitan también pues incrementar lo que es la productividad digamos aquí en comunicación que es lo más importante que uno debe tener en cuenta es que todas las personas tengan claro que es lo que se va a comunicar quien la va a comunicar y cuando y esto y esto pasa digamos que llega y se necesita una información y nadie la ya después de que ha pasado un buen tiempo pues por así que se determina quién es el que la tiene después de un gran desgaste y esto digamos es importante que se haga a nivel organizacional y que a su vez también todas las personas tengan conocimiento digamos diferentes digamos un listado que es básicamente un listado de todos los documentos quien los tiene por cuánto tiempo los debe tener digamos pues esto va con el manejo de control documental y adicional en qué estado sea físico o digital no sé si de pronto tenemos una participación por ahí ok si pero siento un micrófono ahí abierto entonces es por eso que les estoy dando ahí como la palabra en algún momento igual pues creo que por eso ya se ha pochado y más que yo les dé ahí la palabra ahí podríamos hacer es importante tener en cuenta que cuando nosotros en ese sentido nosotros vemos digamos lo que es el tema de la comunicación no toda la información pues digamos se le va a dar a todas las personas pero si es importante que las personas pues se estén a enterar a quién comunicar y eso yo se los digo miren yo yo en ese sentido digamos se los digo porque pues tuve digamos la experiencia de ver digamos las dos caras de la moneda digamos en un mismo momento y es que en un momento dado pues como no se tenía eso digamos sobre sobre el tema de la información a quién se le debía comunicar y como lo que yo les digo el tema de la informalidad de las empresas que pues sí están legalmente constituidas y demás nosotros digamos la experiencia que yo tenía es que teníamos tuvimos unos compañeros de trabajo que como que estaban en el limbo eran o no compañeros de trabajo porque pues trabajaban como para otra empresa pero en las mismas instalaciones y resulta que pues cuando en un momento dado pues se hizo ya digamos la separación digamos como tal de de la empresa digamos en donde yo estaba y pues y ya digamos se conformó otra empresa para ese fin para con estos otros compañeros y en un momento dado pues pues llegaron y yo compartí una información porque pues eso era como muy no era tan claro digamos el hecho de que fueran de otra parte y que pues siempre se trataba de pasarle la información y resulta que y resulta que pues yo compartí una información pues que era de la organización pues que me la solicitó de estas personas y pues vaya a ver el problema que también me generaron pues al respecto y eso digamos uno tiene que tener en cuenta que digamos en estos casos uno debería digamos saber digamos diferenciar a quien se le debe dar la información porque a veces no toda la información debe ser para todos y eso digamos a mi me pasaba entonces en ese momento y lo más curioso es que pues digamos con esas mismas situaciones en un momento dado pues hicieron ellos como que eran como una especie de empresa digamos que funcionaba digamos a la parte de nosotros pues en el tema de alianzas como alianza comercial y en un momento dado llegué llegué yo digamos a solicitar información pues que ellos tenían que hacer porque se suponía que era empezó otra empresa y hasta cierto punto digamos llegaban a decirme no pero es que si usted está interesado porque no viene con nosotros y hace digamos todo lo que es todo ese trabajo y una de las cosas que uno pues mira digamos en este momento es que bueno ¿por qué tenía yo que estar haciendo digamos trabajo con ellos si se supone que si se supone que que si yo no podía compartir información con ellos entonces porque yo no estaba trabajando con ellos eso es digamos como el tema de comunicación al respecto de tener parámetros claros a eso digamos es a lo que uno digamos tiene que tener en cuenta con el tema de la información y a veces pasa mucho digamos que de pronto que el tema de saber bueno yo quiero preguntar si puedo compartir esta información o no la puedo compartir y demás entonces pasa el caso de que pronto se vuelve algo dispendioso en algunos momentos porque toca estar confirmando que si puede dar esa información o no cuando al final pues si se pudiera digamos divulgar o en caso contrario en donde se divulga sabiendo que no se podía hacer y esto y esto es pues parte de lo que es el tema de la comunicación y establecer todos los documentos y cuál es el alcance de cada uno de ellos y quiénes pueden conocerlo o no esto es importante en ese sentido observar que la información que nosotros comuniquemos dentro dentro de nuestra de nuestra de nuestra organización pues siempre tendrá que estar determinada toda la información que se genera y que pues se sepa digamos quién la puede tener y quién no a quién se le puede suministrar y también pues de parte de quién digamos se puede se puede suministrar entonces esto es algo que como como los otros procesos que pueden ser de pronto un poquito dispendiosos es decir muy dispendiosos los procesos de soporte pero créanme que esto digamos ahora el tema del tiempo y desgaste y que pues en un caso dado en donde pues se contraiga esto pues hay un criterio para poder evaluar para poder evaluar el desempeño digamos de las personas frente a estas responsabilidades que se pueden que se pueden tener es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos en relación a lo que es la parte de de soporte y y todo esto debemos tener debemos tener presente que nosotros pues además de lo que es la parte de comunicación nosotros debemos identificar todos los documentos que pues que necesitamos y dentro de lo que es el tema documental es importante tener en cuenta que aquí no importa el formato es decir puede ser digital o puede ser físico e inclusive información documental de la organización puede ser imágenes pueden ser planos pueden ser gráficas pueden ser por ejemplo software o sea programas programas que desarrolla digamos la empresa todo eso es información documentada y en especial pues con todo este manejo que ahorita digamos a nivel contable y financiero que se tiene que hacer de forma digital pues allí pues implica esa parte ahora es necesario tener en cuenta que cuando nosotros cuando nosotros tenemos la información documental nosotros debemos tener la información que y en especial cuando hablamos de lo que es el tema de los formatos digamos de todos esos documentos que uno formaliza debe tenerse absolutamente todos los documentos que son necesarios para para la persona entonces y esto por qué porque muchas veces y eso digamos lo vemos mucho en nuestra entidad cuantas veces nosotros podemos observar que existen documentos que uno lo ve digamos con compañeros y demás que utilizan en nuestra entidad y uno dice y de pronto por el desconocimiento que hay de este tema pues le ponen ahí el logo del SENA y le ponen ahí el nombre del documento y con eso ya pues queda como que mire ese es el documento SENA y el error es porque eso digamos empieza y se multiplica digamos en general digamos se va multiplicando digamos esa información y es una gestión digamos que se hace errónea de lo que es pues la información que nosotros tenemos que partir ya hemos estado viendo pues en donde nosotros podemos encontrar toda nuestra documentación en el proceso de formación profesional integral que ya veíamos en la sesión anterior en la cual allí se describía pues esta parte de que tú toda la información que tú tienes pues la puedes allí tener dentro del sistema de gestión ahora ¿qué información uno puede crear digamos dentro del sistema de gestión? la que no se encuentre allí establecida digamos que esté con su debido código con su debida versión que pues pertenezca a lo que es el proceso de formación profesional integral entonces si por ejemplo yo hago yo hago digamos un ejemplo si usted lo que quiere es un control de si usted lo que quiere es un control digamos de lo que es el tema digamos de los planes de sesión digamos de los planes de sesión pues si no es un documento pues usted lo puede tener ahí y no pasa nada porque es un documento que usted puede manejar pero que no existe dentro del sistema de gestión ahora si está ya digamos formalizado pues hay que utilizar ese formato digamos como lo que es el tema de lista de asistencia si digamos si nosotros miramos por ahí el tema de las listas de asistencia y algo que digamos que pues ya empezado digamos a determinar es que las listas de asistencia ya digamos en lo que es el tema de en lo que es el tema digamos de formación ya digamos uno lo puede manejar como el tema de formulario entonces eso digamos es lo que nosotros vamos a tener pues allí muy presente ahora es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de la de la identificación y de los documentos todas las personas tienen que ser conscientes de cómo acceder a la documentación como tal o sea es decir así como yo les he enseñado les he mostrado venga el tema de compromiso y entre allí yo sé que algunos lo saben otros no lo saben en su momento así es como nosotros lo tenemos que hacer dentro de las organizaciones para que para y eso que va a permitir pues va a permitir que se legalice toda la información todos los formatos que que son útiles para la para nuestra formación o los diferentes procesos que hay en la entidad y adicional se va a hacer las modificaciones a todos aquellos que que de pronto pues necesitan algún tipo de cambio y que pues es una sugerencia y adicionar presión a eliminar otros que de pronto no sean funcionales mire si uno se pusiera a hacer la evaluación de todos los formatos que hay allí dentro de nuestro dentro del sistema integrado de gestión hay varios que uno dice verá esto para qué es este este no debería estar ahí si me entiende y eso digamos pues no no me atrevo digamos a decir este lo otro porque pues realmente pues uno si tiene que conocer muy bien el proceso para decir si vale la pena o no digamos digamos algo que uno puede digamos ahí tener ahora todo esto digamos a nivel de lo que es la parte de información documentada la idea es que pues se tenga lo necesario ni más ni menos porque pues la idea la idea es que cuando se detenga esa identificación con lo que es el tema de código con lo que es el tema de título lo que es la fecha y como tal pues que realmente pues nos ayude a nosotros a poder desarrollar el sistema de gestión y en el tema de mejoramiento hay muchas cosas que se tienen que modificar de los formatos de los diferentes procesos porque son los mismos trabajadores los que están dentro del mismo proceso los que te van a dar las medidas de que qué proceso digamos sirve y qué otro no entonces esto digamos es a lo que a lo que uno digamos tendría que estar manejando en cuanto a lo que es la parte de la información documentada ahora aquí hay que tener en cuenta que si ustedes observan pues aunque la recomendación sí es seguir digamos manejando un listado digamos de digamos propio del listado de control de documentos la versión o sea todo esto porque digamos como consolidado también es cierto de que pues usted puede hacer ese control esta parte digamos cuando se propone aquí es como de una forma descentralizada que el control de versiones y demás pues se encuentre puntualmente en cada proceso y que permita de que las de que las personas que están que son dueñas de ese proceso pues lideren también esto o sea que también tengan también como esa esa libertad de poder decir venga cómo modificamos esto y que pues se apropie uno de los documentos que uno pues que le pertenece en el proceso por ejemplo digamos en nuestro caso lo importante que es y que pues que es y que y que y que debemos hacerlo es cómo descargar y leer y repasar lo que son lo que son los procedimientos que tienen que ver con nuestra formación para que pues se pueda hacer cada vez pues adecuadamente de forma institucional esto pues leí y que pues toda esta información pues esté disponible y pues que esté almacenada de manera pues adecuada asegurando pues todo lo que es el tema de confidencialidad y el uso adecuado o la pérdida pues o la integridad de dichos documentos entonces estos documentos de soporte pues nos van a servir para para todo para toda esta parte ¿no? y ya pues lo que es el tema de conservación el mantenimiento el control de cambios pues que se debe digamos establecer y miren que acá nos habla de esto digamos ya podemos digamos de la manera miren que aquí vemos digamos la manera en la que en la que uno hace digamos el control de los documentos es según digamos lo que es la naturaleza propia de cada organización y aquí hay que tener en cuenta que miren que nos dice venga usted defina digamos lo que es el tema de la distribución el acceso pues como a usted mejor le parezca generalmente y usted lo van y ahorita digamos lo vamos a ver en las sesiones posteriores ya cuando estemos viendo lo que es el tema de planes de sesión lo que son acciones de correctivas las acciones de mejora lo que son esas técnicas como tal que nosotros vemos ustedes van a observar que generalmente una de las cosas que uno puede puede trabajar en esto es la simpleza y la simpleza es que entre más funcional y práctico sea mejor porque una de las cosas que como tenemos apto trabajo muchas veces pues la información repetitiva y los documentos y los archivos pues debería digamos ser lo más sucinto posible digamos dentro de esto digamos la experiencia que yo tenía digamos anteriormente era que cuando nosotros hablamos de lo que era el tema de control de documentos y registros a veces la norma digamos el anterior hablaba de hacer un control de documentos y registros punto y a veces entonces se creía que tenía que tener lista de maestros de documentos lista de maestros de documentos de registros y lista maestra de documentos externos entonces lo que yo hice lo que yo hice fue unificar todo eso y ubicar cada uno de esos documentos según lo que a cada proceso le respondiera aunque fuera documentos externos pues quien iba a controlar esa información y ya le pertenecía a ese proceso aquí lo que nosotros vemos cuando nosotros entramos aquí a la parte permítame aquí lo que es el tema de compromiso nosotros vamos a ver algo que es muy puntual digamos dentro del tema del desarrollo organizacional digamos aquí en el documento de proceso aquí vamos a mirar permítame que cargue un momento vamos a mirar a ver que como es vamos a mirar aquí lo voy a recargar aquí creo que identifico mi claro la inactividad voy a ingresar otra vez para poder mostrarles como lo maneja y vamos aquí la entidad nos vamos a dar cuenta como es que aquí ellos decidieron organizar este tipo de información según lo que nos correspondió vamos a mirar como tal la documentación bueno permítame un momentico esto debería estar unificado también con Sofía ok entonces aquí vamos a mirar lo que es la parte de control documental vamos entonces a lo que es la parte pues de documentos aquí pues lo que es la tabla de retención documental miren que aquí vamos a mirar lo que es la tabla las tablas de retención documental entonces aquí miren miren lo que nos aparece miren como miren miremos yo lo que he hecho digamos en esta parte digamos es entrar en la parte documental y a nivel de lo que es la parte de información aquí vemos un formato que nos va a hablar sobre lo que es el tipo digamos de de regional digamos en este caso vamos a hablar lo que es distrito capital vamos a mirar pues cualquiera de estas pues como tal y miren lo que sucede ay dios donde ven porque si esto si es increíble espero que no espero que porque esté entrando no me vaya a identificar pues como no sé dice entonces aquí tenemos todo lo que es la parte documental aquí dentro de los procesos bueno voy a hacer digamos la entrada dentro de lo que es la parte de gestión documental entonces aquí voy a ir con la lupa un momentico dentro de mis procesos voy a ir al proceso miren de apoyo miren que ya vamos entendiendo digamos toda esta parte miren que aquí encontramos estos procesos aquí está la parte de documental la de la gestión de la de apoyo de la gestión documental vamos entonces a mirar miren administrar los procesos de gestión documental desarrollo de actividades para la planeación ejecución y evolución del control que garantice la eficacia de la producción y gestión y organización transferencia preservación y evaluación con el propósito de dar acceso y consultar y oportuna los documentos de herramientas entonces miren los documentos del proceso vamos a mirarlo ya gestión documental guía e implementación de las tablas de retención documental que es lo que pasa con las tablas de retención documental para pronto las personas que de pronto no lo conocen las tablas de retención documental son todas las directrices que tienen las organizaciones para saber qué tipo de primero qué tipo de todos los documentos el listado de todos los documentos que se tienen a nivel de lo que es la organización quién los tiene y adicional entonces cómo permanecen digamos de manera activa es decir en el puesto cerca digamos del puesto de trabajo de cada de cada uno de los trabajadores y posteriormente que hasta cuánto tiempo y qué se hace digamos en ese tiempo entonces hay documentos y digamos esto pasaba en la parte cuando eran documentos físicos que ese documento tenía que permanecer en el archivo activo tres años en el inactivo veinte años y después entonces iba para lo que era el tema de reciclar esas son las tablas de retención documental entonces aquí nosotros vemos lo que es la organización de archivos procedimiento de transferencia entonces mire organización de archivos de gestión aquí pues lo estamos aquí viendo aquí la caracterización de la gestión documental entonces instructivos guías para la digitalización miren que aquí aquí nos hablan sobre todo de esta parte digamos de lo que es requisitos para el sistema de gestión documental entonces documentos electrónicos y archivos aquí encontramos todo esto de la gestión documental de la situación de emergencia miren el tema del COVID entonces miren que acá aquí nos tenemos lo que es la caracterización entonces mejora de archivos centrales procedimientos guía de implementación de los documentos programa de gestión documental vamos a mirar aquí dentro de lo que es el tema de formatos vamos a mirar lo que es el tema de formatos a ver si vemos algo sobre formato de acuerdos convenios contratos resolución hojas de control formato único de inventario consulta y prestar más documentos rótulo de caja formato de circular entrega de documentos de archivos control de documentos en el archivo central entonces miren que aquí aquí nos bueno no sé hasta donde pueda digamos servirnos y listo si bien ahí la recomendación que nos dice que cada vez que necesitemos uno de estos formatos que pues entremos aquí y de una vez entonces voy a ponerlo digamos en descargas aguardarlo de una vez en descargas y lo vamos a abrir a ver si podemos si podemos hallar esta parte esperamos que abra un poco pues para para ver como es la organización del archivo central o sea el archivo general de la de la entidad porque pues bueno entonces miren aquí listo miren acá controlar objetos los cimetrales documentales que se encuentran en el archivo central entonces miren que aquí nos pide el código digamos el documento la sede la unidad administrativa lo que es el tema de la versión de la tabla de retención entonces si tiene digamos lo que son medidas y es que tipo de material es ustedes aquí no lo organizan no este no es vamos a buscarlo acá por el tema de documentos del proceso listo entonces programa de gestión guía implementación de la gestión documental vamos a mirar el procedimiento rápidamente para para observar como como lo maneja la entidad listo entonces generalmente los documentos miren miren que esto digamos es algo que se ha estandarizado y que es necesario para la identificación el logo nombre de la entidad lo que es sistema de gestión integrado y el nombre del documento y finalmente lo que nosotros encontramos es la versión el código que todo este código pues hace parte digamos de toda la la cadena de lo que yo les digo que vamos a si tenemos lo que es el tema de procedimientos en este caso el programa pues tiene que ir a lo que es el tema de los procesos y ahí subir a lo que es el tema de objetivos e ir pues a lo que es el tema también de política hasta la misión y la visión y la fecha de vigencia entonces lo actualizan hace tres años entonces aquí pues observamos esta parte permítanme yo disminuyo lo que es la lupa para poderlo organizar mejor listo entonces aquí vemos generalmente cuando nosotros miramos lo que es el tema de tablas aquí permítanme un segundito acá aunque es el público al que va dirigido requerimientos para el desarrollo del programa de gestión documental vamos a mirar recursos tan 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 listo entonces miren que aquí nos habla miren acá la introducción y la importancia de implementar un archivo documental y entonces vea público al que va dirigido entonces cumplimiento a nivel nacional y estaría todos los servidores públicos en los distintos niveles de administración entonces desarrollan los procesos nacionales estratégicos y de soporte entonces este digamos es el ya es lo que se va estableciendo los requerimientos de desarrollo que aquí están los normativos todo lo normativo que aquí están los acuerdos esto es bueno digamos también revisarlo porque aquí pues nos da toda la información necesaria de lo que nosotros necesitamos frente a la parte documental cómo se maneja la información en la entidad ahora aquí vamos a mirar miren si ve como si ve como nos habla digamos de lo que son los vea acá la gestión documental entonces información en la cual pues se llama imágenes documentos que corresponde pues a toda la parte administrativa actos administrativos pues para los procesos en general miren entonces miren donde se guarda el acceso veis en compromiso siga miren todo lo que entonces se va a guardar entonces voy a realizar medicina y seguimiento indicador bueno esto es lo del tema del sistema integrado el observatorio laboral y ocupacional el parque pues automotor miren aquí encontramos toda la tipo digamos de información entonces miren todo lo que nosotros tenemos de información entonces es eso no lo que es la gestión del cambio digamos lo que es la parte de brechas vamos a mirar a ver si tenemos por ahí bueno este es el programa ¿no? aquí encontramos el programa como los lineamientos de lo que tiene que ver con producción y demás bueno permítanme un segundito un segundito un momento por favor como tal es que están aquí golpeando entonces permítanme un segundito bueno entonces continuando que pena pues ahí con ustedes vamos a mirar que dentro de la parte de gestión documental aquí pues estábamos viendo bueno lo que era el tema del programa aquí tenemos lo bueno reglamento interno gestión pues de archivos central entonces miren que aquí lo que nos dice la caracterización de la gestión como tal todo esto información muy densa bueno historia laboral la digitalización lo que es el tema esquema de construcción y demás entonces esto es lo que nosotros pues vamos a a tener pues allí en cuenta ¿no? ahí si me perdonen de pronto digamos lo que es la parte pero digamos aquí podemos ver como digamos tienen organizado la información si ustedes se dan cuenta con cada uno de los procesos en cada una de esas caracterizaciones que tienen nosotros vamos a observar lo siguiente y es que primero vamos a ver que aquí está la información general digamos de cada uno de los procesos esa es la forma digamos en la que han organizado la información miren que aquí digamos lo que es el tema de la caracterización en este digamos en este espacio digamos tiene aquí ya lo que es la parte pues de el tema de indicadores lo que son los requisitos y adicional si nosotros pues observamos lo que es la información pues siempre vamos a encontrar los documentos de referencia que es lo que es en donde pues va va a determinarse pues como se hace toda la descripción del proceso y posteriormente entonces los documentos del mismo listo eso digamos es lo que uno pues va va a tener al respecto ahora vamos a mirar entonces en este sentido que nosotros allí pues vamos a tener todo lo que es el tema inventario documental pero todo lo que son los formatos propios de cada de cada proceso esta es la estructura digamos en la cual pues han decidido digamos organizarlo y que pues dentro de lo que uno ve digamos de la actualización es que y aquí lo que nos está hablando lo que es la parte pues de información documentada es que pues la distribución el acceso y todo pues lo van definiendo digamos ahí el almacenamiento y la preservación inclusive el control de cambios el control de versión aquí digamos lo tenemos digamos acá nosotros observamos que la versión que tiene digamos el documento miren aquí ya usted sabe cuál es la última versión y sabe cuál es el último día en el que se actualiza pues dicho dicho documento eso digamos para en todos los casos entonces eso digamos es la parte que nosotros pues así observamos dentro de lo que es el sistema de gestión para observar pues lo que es la parte documental esto digamos dentro de esa parte digamos de soporte que pues como hemos visto es totalmente una una cantidad de procesos que realmente pues si uno se pone a ver pues son fundamentales para que esta parte operacional pues funcione sin ningún tipo de contratiempos tengamos aquí lo que empieza digamos con el tema ya de operación y demás es el hecho de que pues nosotros podamos entender que estos procesos pues que podamos digamos planificarlos que podamos pues implementar y controlarlos teniendo en cuenta pues toda la información que hemos recibido y ya con esto pues podemos ejecutar sin ningún problema digamos cuando nosotros hablamos de la parte operacional es la parte de ejecución cuando ya se ha hecho toda la cuando ya se ha obtenido toda la información se han recibido todos los los recursos de talento humano infraestructura y de 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 personal y con eso entonces pues vamos a poder desarrollar entonces cuáles son los requisitos y qué es lo que nosotros pues vamos a hacer entonces esto digamos es lo que viene digamos con lo que es el tema de operación y viene digamos lo que es la parte de diseño en nuestro en nuestro entender nosotros tenemos la parte de diseño dentro de lo que es el tema de del equipo de diseño curricular nosotros diseñamos los programas de formación y establecemos como tal las competencias y los resultados de aprendizaje que que pretende que se pretende pues alcanzar en cada uno de los programas y la idea pues en ese sentido es que pues se pueda digamos ejecutar ese ese mismo diseño entonces nosotros pues como lo ejecutamos a través de las a través de las sesiones de formación en donde nosotros pues a través de los diferentes periodos de tiempo pues vamos desarrollando cada uno de los resultados de aprendizaje a través de diferentes actividades entonces esto es lo que nosotros pues vamos a a tener en cuenta cuando hablamos de todo lo que es la parte de diseño ahora aquí una de las cosas que nosotros pues vamos a a tener en cuenta es que así como nosotros tenemos un periodo de planificación de de ejecución y de evaluación pues va a pasar digamos también con esto entonces en ese en ese sentido debemos tener en cuenta que el diseño digamos primero digamos se realiza digamos la planificación del diseño se ejecuta el diseño y después se evalúa la pertinencia como tal y eso pues como se empieza digamos a evaluar también la pertinencia la pertinencia digamos de los diseños es cuando nosotros hacemos también lo cuando cuando hacemos la evaluación si satisface las necesidades que tiene el el empresariado y los trabajadores colombianos frente a a los temas que nosotros damos de formación y lo que necesitan pues nuestros aprendices y pues ya digamos quedan firme cuando cuando ella se recibe pues el certificado de de acreditación ante el ministerio de educación entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en esa parte de lo que es el tema de del diseño aquí nosotros donde digamos queda digamos explicado digamos esta parte dentro del proceso de lo que nosotros aquí tenemos permítame un segundito de lo que es nuestro proceso permítame yo voy acá red de procesos miren que acá yo único digamos que de red de procesos vamos a ver que en esta parte aquí nosotros pues vamos a observar lo siguiente y es que el diseño donde nosotros lo vamos a encontrar pues en nuestro en todas estas en toda esta parte pues de los de los procesos que son operativos que son misionales vamos a ir entonces a lo que es el proceso de gestión de la formación profesional integral y a partir de allí vamos a ir entonces en los documentos del proceso entonces en ese sentido es importante que nosotros pues vayamos vamos a ver lo siguiente y es que mírala aquí cuando nosotros tenemos esta parte digamos de lo que son el tema de los procedimientos vamos a ir mirando digamos hacia abajo permítame vamos a ir voy a disminuir un poco el tamaño para poder observar entonces mire tenemos manual de proyectos guía para desarrollar los procesos formativos bueno guía estratégica de formación bueno formación dual de inventario normas de diseño vamos a mirar lo que es el tema bueno aquí tenemos ya lo que es el tema de la ejecución vamos a ver lo que es el tema de procedimientos de aquí tiene que estar diseño mire procedimiento de diseño curricular este procedimiento entonces es el que nos va a establecer cómo se debe hacer el diseño curricular entonces mire por ejemplo acá se lo orientaron equipos técnicos de diseño curricular en la elaboración y autorización de los programas de formación pues para la estandarización técnica y conceptual de las actividades definidas en el procedimiento de diseño curricular respondiendo a las necesidades del sector productivo y social del país entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta y miren lo que es la definición que aquí ya no lo rebustece digamos lo que nosotros queremos obtener al respecto y es que nos dice diseño curricular procedimiento que se realiza para elaborar o actualizar los programas de formación con los cuales se dará respuesta a las demandas y necesidades de formación presentadas por el sector productivo y social entonces aquí aluce a lo que nosotros sabemos que esta y que pues cuando nosotros vemos todos los programas de formación en el espacio que nos dice justificación es porque está dando respuesta pues a esta parte ¿no? las necesidades sociales de los trabajadores de los sindicatos del gobierno nacional de los de los empresarios y entonces empieza pues a decirnos pues bueno ¿cómo son? ¿cómo es ya las actividades? ¿lo que es pues las programas de formación? ¿se laboran con un enfoque de competencias? ya empieza a determinar cómo se hace ya el programa de formación esto digamos en ese sentido pues queda para que también pues lo repasemos ahí pues para que nosotros podamos entender cómo es el proceso para llegar a un programa de formación y con eso pues no perder la trazabilidad de lo que son las ideas entonces aquí pues ya digamos tenemos lo que es la parte de el diseño ¿no? y que se evalúa y demás entonces pues en ese sentido pues lo hacemos y en este sentido pues bueno ya encontramos lo que es la parte de lo que se llama la salida no conformes anteriormente pues llamadas lo que era la ¿cómo es que se llama esto? los productos no conformes pues ya digamos se pone como salida no conformes que es diferente digamos a lo que es las quedas y reclamas ¿no? entonces la salida no conformes viene a ser todos los los productos o inclusive la prestación del servicio que no cumple con los requerimientos del cliente y que pues estos se identifican antes de que lleguen las quejas o los reclamos de los clientes porque cuando ya el cliente digamos percibe ese mal servicio ese producto que no satisface las necesidades y no lo expresa pues eso ya es una queja o un reclamo entonces eso es lo que nosotros pues debemos tener en este sentido ahora es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de las salidas pues no conformes pues siempre aquí hay que identificar los criterios ¿no? entonces y pues nosotros pues cuáles son los criterios digamos si nosotros acá empezamos a mirar lo que es el tema de ya de los del procedimiento como tal que nosotros tenemos acá permítame un segundo pues bueno voy a cerrar este acá cuando nosotros tenemos entonces en el procedimiento de diseño curricular por ejemplo nosotros tenemos la siguiente situación y es que todo digamos lo que establece digamos este procedimiento pues va a estar digamos con base digamos aquí tiene lo que son los documentos asociados miren que aquí tiene unos documentos asociados en los que se caracterizan el formato del plan nacional de diseño y desarrollo curricular el formato de acto y registro de asis bueno la guía de diseño curricular el formato de verificación metodológica del programa de formación si ve que aquí hay un tema para verificar digamos a través de la verificación metodológica vamos a mirarlo entonces de programa de formación vamos a mirarlo digamos en este momento siempre va a ser pues importante que nosotros allí lo hagamos entonces voy a ponerle métodos vamos a mirar lista de cheque verificación vamos a ver si aquí hay guías así bien así bien entonces para que entendamos guía metodológica para participar para participar aquí si aquí si no lo estamos formación guía para formación de metas de formación producción de recursos vamos a ver si aquí está entonces vamos a buscarlo así pues a 3, 4, 5 minutos miren vamos a buscarlo digamos como que nos dice acá dice guía entonces vamos a mirarlo acá vea formato de verificación al programa de formación entonces gestión de la formación profesional integral formato 0, 0, 5 vamos a buscarlo acá ok a ver si a ver si lo podemos hallar de esta manera que si sería importante digamos mirarlo en este sentido permítame que es que nos habla sobre esperate es como es que se llama este documento permítame vamos a mirarlo entonces guía diseño curricular formato verificación entonces vamos a buscarlo por ahí verificación también que está acá tiene que estar acá ver no está aquí nos supone que debería estar acá vamos a mirar que nosotros lo tenemos acá entonces dice que es esperate vamos a encontrarlo formato verificación programa de formación entonces vamos a buscarlo por ahí a ver si lo encontramos en este caso no se puede decirle programa programa ay Dios mío listo no lo encuentro y debe estar acá igual se supone que si hay un cambio digamos de formato pues debería estar también allí en la actualización entonces vea bien información solicitud plan nacional acta formato de confincería de sustentación cierre generalmente generalmente digamos esa es la forma digamos en que uno lo busca pero bueno 76 es que vamos a buscarlo a ver si se puede digamos de esa manera por cuanto a la opción de agir a técnico aprendizaje socioeconómico regular formato de trazabilidad socioeconómica formalista de chequeo inicio de esto entonces de compromiso de de ofrecimiento plan nacional de diseño formato plan bueno aquí debería estar bueno vamos a mirar si a ver si nos sirve acá para buscarlo entonces esa es la parte digamos aquí miren que aquí pues no no lo encuentro pero ya ya con esto digamos es para para empezar a verificar miren digamos aquí estas serían preguntas que no pudiera digamos hacer no la búsqueda y demás entonces entonces es digamos es lo que digamos deberíamos repasar todos los criterios como tal y entonces nos vienen y nos vienen con los con todo lo que es el tema del diseño aquí ya nos describen la actividad de recuperar necesidades de elaboración de actualización de programas de centros de formación elaborar la justificación como tal registrar en el sistema de gestión académico administrativo los datos requeridos que es para alimentar el plan nacional y miren que aquí empezamos a mirar el video entonces dice aprobar el plan anual de diseño y desarrollo crítico para verificar que el plan anual de diseño ha detenido en cuenta los aspectos de actividad uno entonces miren formato plan de nación plan de diseño como tal entonces miren si ve que acá cuando uno revisa entonces es cual el 001 miren entonces aquí encontramos el plan entonces aquí le voy a poner plan lo que es lo que es lo que es lo que es la parte nacional esperate esperate más fácil aquí si ve que aquí uno de una u otra manera uno encuentra el documento y lo peor de todo es que lo había visto y ahora pues para encontrarlo si está un poco difícil digamos en este caso y y ya entonces miren, ya digamos uno empieza a mirar lo que es la información vea pedagógica, proyecto formativo, formato de aprendizaje, como tal, esperate un momentico listo, chequeo, taller, formato técnica de aprendizaje, aumento de la facilidad, vea lo que es el tema bueno, no voy a seguir con esto, ya nos quedará para nosotros para mirar lo que son los diferentes temas entonces ahí digamos en ese ya uno puede hacer la evaluación, lo que es el tema de la no conformidad y pues finalmente entonces quedan digamos en este sentido, pues van a quedar tanto los procesos de evaluación del desempeño en el cual pues ya empezamos como con todo lo que es el tema de verificación y que esto es lo que nosotros pues vamos a mirar digamos lo que es el tema de métodos de seguimiento, lo que es el tema de seguimiento, lo que es el tema pues de indicadores los planes de acción, que pues generalmente pues cuando uno mira digamos lo que es el tema de seguimiento el seguimiento pues se hace a través de los indicadores de forma periódica, que puede ser mensual, trimestral, semestral o pues pocas veces se recomienda digamos de que el seguimiento sea digamos en indicadores anual sino que pues máximo sea semestral para poder tener entonces la oportunidad de hacer gestión frente a los resultados como tal y una de las cosas que también pues nosotros podemos evaluar el desempeño pues no solamente digamos a través de lo que son indicadores sino pues lo que son las auditorías y las revisiones pues por parte de la alta dirección entonces esto es lo que uno pues debe tener en cuenta pues al respecto y aquí es en donde pues uno observa que por ejemplo lo que es el tema de la evaluación del desempeño digamos lo que es la satisfacción del cliente pues ya empieza digamos uno a evaluar este aspecto como es fundamental a nivel de calidad, se empieza a mirar lo que es el tema de la prevención de las enfermedades y los clientes laborales si es la parte de salud, ocupación, de seguridad y salud en el trabajo y lo que es la parte pues ambiental, lo que son los aspectos e impactos ambientales y pues ya empezamos digamos a mirar lo que es el tema de las herramientas digamos como tal para hacer esta para hacer estas revisiones y que pues siempre nos van a indicar pues que tipo de indicadores y entonces empieza lo que es el tema de las auditorías, lo que son los requisitos la revisión pues por todo lo que es la revisión de la dirección y ya pues lo que debe digamos tener para finalmente entrar pues a lo que es el tema ya de mejora como tal entonces esto digamos es lo que nosotros pues vamos a estar viendo pues ya en las próximas semanas pues por eso digamos yo hago como una especie de de revisión pues para que nosotros pues empecemos a mirar a mirar pues toda esta parte también de lo que es la presentación si quiero digamos decirles digamos en este caso y permítame ya les ya me dijo digamos a usted ya puntualmente ya con lo que es el tema de cámara va a ser importante pues que también revisemos esta parte ¿listo? bueno aquí nos dicen lo que es el tema de asistencia voy a mirar a ver si ya aquí ah bueno perdóneme que aquí lo lo tenía, aquí ya lo tengo a la mano aquí pues tengo lo que es lista de asistencia pues a la mano espérate bueno y aquí entonces ya lo que es el tema de asistencia para poder dejar ahí ya la todo lo que es la parte documental entonces venga yo reviso voy a hacerlo otra vez pues por el tema de conexión que pronto puede fallar en algún momento entonces aquí ya enviamos lo que es la lista de asistencia como les comentaba en estos últimos minutos que ya nos quedan de sesión de formación quiero digamos expresarles que ya digamos los videos están subidos el día de hoy voy a estar subiendo el presente video para que pues allí lo tengan y con eso pues estaríamos viéndonos ya pues la próxima semana con el día lunes ya con los temas ya de metrología con lo que es pues la parte pues de equipos de medición para que nosotros conozcamos pues más a fondo esta parte y pues continuaremos pues con esos temas no sé si de pronto tenemos algún tipo de pregunta que haya surgido pues alrededor de esto no sé no sé si de pronto tenemos algún tipo de pregunta al respecto de pronto pues si tengamos al respecto listo bueno quiero digamos de todas formas si decirles ah bueno si escucho buenas tardes buenas tardes buenas tardes mi nombre es yuda y es obvio nosotros nos llevaron correos que ya van a empezar las auditorías regionales entonces tenemos en cuenta la información que nos está suministrando para poder de pronto de una u otra forma hacer partícipes de estas actividades ¿cierto? claro que si digamos con relación a lo que nos ha suministrado que me han parecido muy interesantes en el detalle no he tenido la oportunidad como de mirar cada uno de los vídeos pero entonces voy a sacar el tiempo y empiezo a retomarlos nuevamente para poder recordar la información que ustedes nos han brindado porque he tenido inconvenientes de conectividad entonces estaba intermitente y me pierdo muchas cositas de lo que ha pasado estos días entonces de los dos días no es un poquito en común pero lo que he podido visualizar ha sido demasiado interesante más con la parte de compromiso que me parece que compromiso la gente o la mayoría no vamos al detalle que son todos los elementos importantes que podemos nosotros utilizar para todo el proceso tanto formativo como para revisar que se hace una parte de lo que pasa con nosotros en la escena entonces me ha parecido muy relevante esta parte de la información muchas gracias muchas, sí, muchísimas gracias instructora Yuray digamos que ese es el apoyo que también digamos se puede brindar digamos también de mi parte lo que pronto si necesitaríamos será que, bueno, tú vas a ser auditada o auditora no, pues hasta ahorita la parte de auditoría pues siempre de esas materias y unos procesos voy a mirar, en la parte de formación normalmente hacen la auditoría a una parte de los procesos pero no a todos porque pues realmente es muy dispecioso hacerlo, entonces voy a revisar la parte de auditoría si, el plan de auditorías es importante digamos en ese sentido digamos digamos como tal mirar lo que es el tema del plan de auditorías que de pronto ya te tuvieron que haber entregado porque pues como sabemos no es, esto no es como el tema de contabilidad que pues digamos como una especie de arqueo sino al contrario, ya te tuvieron que haber entregado ya el plan de auditoría y si no pues es necesario que también lo solicites porque esto digamos exige que pues tú te prepares con tiempo para saber qué es lo que te van a evaluar o sea, perdón, qué es lo que te van a auditar entonces pues en ese sentido sí sería interesante digamos lo que es el tema del plan de auditorías y con eso pues vamos dirigiendo también en dónde está digamos toda la información de los procesos de los que puntualmente digamos te van a evaluar entonces en ese plan de auditoría debería estar pues los criterios, los requisitos que pues que están dentro del mismo compromiso y con eso tú puedes preparar tus evidencias que vas a presentar en esa ocasión Sí, claro que sí, entonces va a ser siempre importante esa parte de los criterios entonces cualquier cosa pues sí sería también interesante pues ver esa parte entonces digamos de mi parte y que pues también colabora con todo lo que es la parte de formación pues sería digamos así la colaboración porque pues finalmente dentro de los procesos de auditoría y a lo que queremos digamos apuntarle aquí es bueno los planes de mejora el tema del mantenimiento como lo hemos dicho es bueno cómo nosotros a partir de los hallazgos o sea lo que se evidencia lo que se encuentra digamos dentro de estos procesos de revisión cómo hacemos para corregir a todas esas incumplimientos y pues todo lo que es la parte de observaciones para que pues no se vuelvan a presentar y que pues sea algo que nos permita pues mejorar y ocuparnos de otras cosas pues que de pronto son más relevantes y que de pronto estamos dejando de lado ¿listo? entonces pues para mí les puedo decir que pues ha sido un placer pues orientarlos en esta formación y Dios mediante nos estaremos viendo la próxima semana del día lunes si Dios quiere listo pronto hasta luego bendiciones hasta luego gracias Leandro muchísimas gracias gracias compañeros muchas gracias a todos ustedes muchas gracias gracias